¡Suscríbete al canal! 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 unos ladrillos para ponerlo arriba para poner la bici arriba para que me quede bien cómoda se escucha bien ahí el sonido el volumen todo creo que si no a la música está bajita ahí está ahí está mejor hola matute costas mauricio de la todavía hace un calor hoy no se hace un ratito tenía fresquito bajé acá y me agarró un calor tremendo hola si de costas todo tranqui que no estuvieron haciendo hoy hoy estuvo lindo el día hoy estuvo hermoso qué le pasó a mi bici o sea en realidad no anda pero porque porque no sé si pinche o si rompí en la cubierta o la cámara no sé pero pasa que ahora no tengo cámara para cambiarle y no tengo para parchar pero lo que voy a hacer es armar la toda de 00 y la voy a dejar como una bici una bici piola vamos a dejar trabajando con la computadora divertido yo también igual estuve con la compu hoy pero estuve estuve traidiando ahí estuve haciendo un par de cosas stevie hola cómo estás afuera están fresco para adentro no tanto no yo y arriba arriba tenía fresco y acá está está calentito no sé qué onda hola denis cómo estás la gracia hierba hola todo bien fui a jimmy después salí en bici ya mira justo y yo quería salir hoy a estar en bici y bueno nada lo que les conté está ahí está esta renga la bici a yo bueno hoy también a la mañana fui a el hospital una paja dios odio 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 tengo ganas de agarrar y pegarle al doctor así porque les pegaba no yo estuve ayudando a un amigo con la mudanza te la regalo encima que no son cosas tuyas bueno no sé igual le creo que da menos paja cuando no son cosas tuyas a aprovechando la licencia licencia de que estás enfermo que onda cuando aprendes estoy mejor no entonces está mal yo también igual cuando aprendo a ti mejor hoy a no sé hoy tenía un dolor de cabeza todo el día tuvo un dolor de cabeza a buena pasa que empecé otra vez a hacer el ayuno de 18 horas entonces vieron que los primeros días cuesta una banda un dolor de cabeza tremendo tenía no no sabe sin una gana de matar me tenía acá anda en la chamba tenemos acá varios todos cuantos a hoy amigos de ángel está durmiendo bien no ayer una porquería me acosté re temprano pero temprano temprano no podía dormir y cuando dormía unos minutos me despertaba y así y así así hay 7 perdón no te vi cómo estás hola hola respeto cómo estás no y bueno después vamos a hacer más grafiti pero pasa que me faltan más colores porque no quiero hacer todos los mismos colores pero vamos a ver mañana jueves no puede ser que tengo ganas de mañana salir a andar en la bici ya va a estar seca todo obvio mañana salir a andar en la bici y el viernes si me llegan ya los los sprays porque tarda mucho en llegar pasa que los pido de pasa que no conozco otro lugar donde comprarlos y donde los pidos es recontra lejos y me tarda una banda en llegar pero cuando me lleguen esos colores ya voy a hacer el el de allá el de la persiana y posiblemente no sé si hacer allá o no porque tampoco lo quiero dejar tan tan cargado no sé qué sé yo bueno después vamos a ver si me sobra sí voy a hacer si empecé con el ayuno 18 así de una tipo ayer comía la noche encima conmigo bastante bien comí bien y después bueno hoy comí ya a las seis de la tarde más o menos no seis de no antes antes fue así que bueno si empecé de una así porque yo está aparte también es que si no hago así no me voy a curar de lo que me da visto cada rostro gané comer apache en la costa todo bien como se le ha sido así yo yo no soporto ni 15 minutos y bueno justamente por eso es porque estamos tan acostumbrados a comer a cada rato que cada vez cuesta más como estás hay relí y todo bien y para que el ayuno y es para porque te renueve la célula viste por una cuestión de salud en el inicio no estás todo bien como está de hoy a carlos todo tranqui hace unos días no pasaba hasta que anda buenísimo gracias gracias cois a mí me estaba costando de recuperar energía no sé por qué y no sé tenés que ver qué cómo está durmiendo cómo está comiendo igual a mí me está pasando eso también no sé cómo hacer bueno igual saben qué pasa me parece que me falta me falta algo no sé si me deben faltar b12 o algo de eso porque no vieron que no como carne casi y capaz que me falta eso o me falta alguna vitamina o no sé lo que miércoles sea pero sabe lo que me cuesta arrancar un error o sea tengo que no sé y tengo que obligarme al cien por ciento para hacer algo porque no tengo energía me influye mantenerte ocupado mentalmente para hacer el ayuno no si yo creo que sí mal porque si no encima yo que me encanta comer estoy todo el tiempo pensando en comida que lo parecó estás ahora ahora si buscan de compras de pintura hay una galería de san isidro dos cuadratación puta la estación de san isidro la estación de san isidro franquita como se llama esta canción el clip ojo que no vayas a quedar no si es por eso que tengo que bueno igual ahora me estoy haciendo muchos estudios viste que se yo que sé cuánto así que estoy en esa también tengo algunas novedades buenas las novedades pero ya estoy cerrando ahí el tema de mi viaje que sé yo así que tengo un par de cosas en la cabeza a lo mejor me falta potasio decís bueno si no sé qué onda es vacaciones para todos y yo tengo unas ganas de hacerme unas ahí no sé si vacaciones pero irme uno o dos días ahí en el mar y cómo estás todo bien no sigue y dormir es es creo que de la más y o sea el descanso y la alimentación lo más importante costa sema todo bien hola guachico estás si estoy haciendo me manda de estudios todo este año lo último que me falta es una más de esa mierda que me tienen que sacar y después bueno ya el año que viene se quiere con la que falta no sé qué sé yo lo que falta pero bueno vamos a ver igual porque mañana ya tengo un cierre de fecha para mi viaje a ver estamos arreglando para arreglar mañana la fecha de mi viaje así que bueno vamos no sé todavía la fecha exacta pero muy posible que vaya enero febrero así que bueno terrible que bien costas suplemento súper bueno es la creatina sí pero la creatina yo tomé una vez creatina y me llena mucho de líquido che me llena los músculos de líquido como que no se ven de bueno y conocidos también lo hincharon mucho ya sé lo que le necesita qué vas a decir a ver asqueroso y los extrañe una banda no estos son mis anteojos que los encontré estaban en el patio ahí en el balcón no sé ni que hacía nadie la verdad no tengo ni idea pero bueno estaban ahí análisis de sangre puede hacerte para ver si tenés carencia y es que eso me van a hacer ahora no me acuerdo qué fecha pero me lo están por hacer otra vez pero sí sí yo o sea aparte como no me alimento tan tan variado viste como como que como casi todo lo día lo mismo hola gale costas todo bien hola a ver ni a dónde nos vamos a mí me gustaría pasa que tengo que hacerle la btv al saporo y levanta bastante cosas pero me gustaría agarrar y con el saporo a córdoba de una si no bueno un poquito más cerca pues entre ríos no sé hola lea costas si todo bien antes que yo ya tenemos que hacer una juntada pero donde podríamos hacer una juntada a mí me gustaría un sabe cómo la regal de ambos hola a la diaria costa está bien importante conocerse también bueno sigue a ver si yo sé igualmente yo me suplemento yo me suplemento con algunas cosas pero sé que m2 estoy segura que me falta lo que pasa que un quitarre caro y entonces agarró y estoy buscando como para consumirlo naturalmente viste no para para mandarme alguna cápsula nada de eso y que como todos los días y casi todos los días como huevo con verduras viste todos los días lo mismo igual a ver no o sea tiene bastante pero el tema que estoy consumiendo menos la actitud de eso a la costa su casa todo bien hola en las costas a la calle a colón es verdad color no está tan lejos ahí podría ver pero yo les conté que lo estoy pensando hay un hay un parque acuático que está acá cerca o si no bueno un lugar que fui varias veces que es ramacho que ahí me gusta a ir a andar en casa y todo eso uno es un lugar hermoso hermoso pero bueno o sea la paja que tengo que ver un lugar que haya señal para terminar porque a mí me gustaría tener miedo o sea bueno también me voy yo sola y lo voy a y lo voy a disfrutar me divertí todo pero estaría más más copado extremidad marvalola costas si encontré mis anteojos y 5 para el piso puesto hola josé luis costas está bien no mani no mani ya no como agua bueno en helados y no pero mani ya no como porque el otro día estuve leyendo un par de cosas dice que en realidad el mani no es un fruto seco es como es como no recuerdo cómo carajo era pero como las hojas y dijeron tipo que no es un así que bueno esa esa la cuestión igual nada me gusta demasiado cerrando lo último que a la universidad y eso saben que a mí me encantaría la universidad alguna vez en mi vida hola sila arco estás de 12 pescado es verdad vieron que es el pescado y comérselo entero con espina y cabeza y todo bueno eso lo leí en el libro que estoy leyendo ahora no pero porque dice que un alimento completo es cuando te lo comes completo bueno que estoy aprendiendo más de más de la alimentación pasa que hay tanta cosa viste que y cosas se contradicen a otras y como que tenés que bueno decidir bien a ver qué vas a creer que llegó a la costa todo bien yo también debería ser un estudio me siento bien pero si es que creo que o sea tenemos que hacernos normalmente una vez una vez al mes no es tú de una vez al menos una vez al año estudio no creo que sería lo a eso una legumbre está qué te gustaría estudiar miren me interesa mucho me interesa mucho derecho y me interesa mucho también algo de periodismo algo de eso pero eso como que tipo es algo que me interesa no sé si lo si lo harían sí y si no bueno ingeniería mecánica pero como que la ingeniería mecánica no es en sí tanto de la mecánica viste así que bueno no sé pero eso capaz que lo haga de grande como experiencia no más porque hoy en día ya no me sirve tanto estudiar o sea está mal que lo diga para no me sirve tanto estudiar se llama gariría de belgrano san isidro y enfrente de todo está venden las letras en serio o bien ahí bueno igual voy a averiguar el precio vamos a averiguar el precioso hola pica cómo estás es gracias todo bien porque donde yo lo estoy comprando están están baratos de verdad hola qué gracia todo bien hola matute cómo estás yo te voy a nutricionista porque siempre estaba interesada en alimentación yo cuando cuando estudié para personal trainer con el curso también venía venía una una cosa más una materia de nutrición nutrición y nutrición deportiva así que bueno ahí como que me empecé a interesar más y más y cada vez más por la nutrición y aparte porque bueno tipo para cuando tuve que hacer el cambio porque yo antes bueno vieron que siempre le cuento que era grosa que se pesaba más de 10 kilos de lo que peso ahora entonces tuve que como que sacarme las creencias que siempre tenemos de las cosas que hacen bien o de la cantidad de comida que hace bien comer que no dicen capaz nuestros padres viste a no comete un plato de iso así que te va a ser bien y capaz que no es así viste y entonces bueno ahí tuve que como que está investigando y todo eso que compre droga como estoy bien ahora estoy mejor ahora sí estoy mejor ya empecé a traer mis autitos ahí viste me puse algo ahí pero no se nota pero si ahora estoy bien hola hola bustero cómo estás todo tranqui basta cómo están gritando esos gatos por dios cómo está dielo todo bien vamos a salir de compras espero sí sí voy a estar voy a estar voy a estar dale cuídate mal cómo estás pelado todo bien hola a la mente todo tranqui hola fai fuiste en un país donde hace mucho frío y necesitas energía ay no ni quiero pensar en eso encima cuando me vaya para españa va a ser frío pero bueno ni puedo darme la banca igual ya está pero en ese momento tipo enero bueno ponele que me vaya en febrero allá va a ser frío y acá va a ser mucho calor así que bueno pero va a estar recopada de iguales primer eso no no como que tenga la remoción porque bueno no se trata interesante que se yo no sé bueno vamos a ver tipo yo estoy como para lo que pinte lo que pinte mañana lo único compromiso que tengo es a las 3 de la tarde y después ya viene hoy pero después del mediodía así que hoy me puedo dormir a la hora que sea ya fue no no me voy a vivir por ahora pero igual es posible que me vaya a vivir allá vamos ahora después yo ahora estoy armando algo no le voy a contar todavía porque porque no la quiero quemar y todo eso pero estoy armando también algo de dónde soy de buenos aires el país y tocó esta es todo bien y bueno eso estoy armando lo que no tiene mucho que ver con la mecánica en realidad pero estoy armando algo y si puedo dejar todo ahí más o menos estable posiblemente en vuelvo estoy un par de meses acá y me voy otra vez allá y no sé si me quedaré a vivir o no o sea si me gusta mucho me queda vivir de una listo coleccionas autos tengo muchos autos no sé si coleccionan si tengo autos no sé qué rodado es esta hay debe decir después me voy a fijar viene mi orio que si puedes quedarte sería la mejor sí igual a ver no no me puedo quejar no me puedo quejar de acá porque porque esto sea no no sé estoy bien pero lo que necesito sabe que necesito como un cambio viste cómo estás cléver todo bien hola mauricio cómo estás hola gerald todo bien yo también lo extrañaba la banda pero bueno eso porque saben qué pasa que a veces me agarra pero así tipo de la nada como decir che qué onda qué vas a hacer pensás estar todos los días de tu vida durante cuánto tiempo así acá encerrada sola viste pero a ver no no me molesta ahora pero me pongo a pensar cuánto tiempo querés seguir así viste no es que esté mal pero digo tengo que cambiar un poco tengo que tener una nueva experiencia qué sé yo qué sé cuánto viste porque siento sabe qué pasa que me pongo a pensar y digo pero cuando sea grande me voy a arrepentir de de como que tener una rutina ya tan tan marcada viste a ver no es una rutina rutina así porque no es que hago exactamente lo mismo todos los días pero pasa que es como que mi vida es esto ya tipo acá arriba y nada más no o sea no es otra cosa si voy a gimnasio por ahí pero no me hablo con nadie no salgo de vez en cuando voy a tomar un helado y nada más viste entonces digo espera necesito algo un poco más de movimiento viste conocer otras cosas otra gente de estar no sé quiero que como que volver a esa rueda viste un poquito más más acelerada bueno eso es lo que creo ahora después capaz cuando que voy allá y que estoy ahí en toda la movida qué sé yo y por ahí digo no espera quiero volver a como estaba antes hola Jordan cómo estás está bien me corto me corto el pelo no no el pelo no me lo corto yo hola Bel cómo estás está bien hola Rata todo tranquilo si yo me tiraría de un paracaídas olvídate quién se tiraría de un paracaídas a ver quién quién se anima de esa Dante hola cómo estás todo bien yo yo te quiero hablar pero me da paja vení a hablarme entonces bueno eso no novio no novio no olvidate no ahí me dice hola cómo estás todo tranquilo pero bueno es eso no novio eso sí que no es eso no es es como andar saliendo a todos lados siempre pero a mí también me pasa trabajando en la casa sobre todo programando claro viste es eso es eso de trabajás en tu casa y después terminás de trabajar que capaz que a veces no terminás de trabajar en todo el día y seguís estando en tu casa hola Mati cómo estás y bueno es eso como que aprovechar viste porque aparte saben lo que pasa también que creo que tengo como un una especie de cansancio no sé si físico mental no sé pero me cuesta mucho viste pero creo que es también por eso como por decir bueno nada como justamente de trabajar acá en mi casa viste yo me danzo de una yo no hice un poco en el vértigo yo tengo mucho vértigo pero igual me animaría porque bueno si me muero me muero igual no te vas a morir no novia no 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 me gusta la chica viajarme con eso muevas experiencias yo nunca viajé en mi vida ¿entendés? y digo si no lo hago ahora que tengo la oportunidad y que encima o sea está buenísimo ¿entendés? está buenísimo si me arriesgo es gente copada hola Maglovin ¿cómo estás? ¿hacés beca de Axie Infinity? no no di mi si no lo hago ahora ¿cuándo lo voy a hacer? cuando sea vieja me lo querés pegar un tiro ¿entendés? ya está como que no me quiero aferrar eso es lo que me pasa tengo miedo de aferrarme mucho acá a este lugar al taller a mi vida así tal cual hasta ahora hola Carnes ¿cómo estás? a mí me gustaría más tirarme ah sí el parapente olvidate pero dicen que es un poquito más peligroso el parapente que el coso ¿no? que paracaídas no sé vos si te tirás con un instructor es como que no corres prácticamente riesgo ¿viste? ¿es por un joy de arenadina? ojo que es adictivo no sé mire yo el año este año me tiré por primera vez desde una ¿cómo se llama eso? que son como tipo eh ahí no no ay Dios no me sale bueno una piedra muy muy grande muy alta al agua ¿cómo se llama eso? bueno me tiré desde ahí y no me dio un miedo no sé hola Kevin ¿cómo estás? pegate una buena gira y estremeala voy a estremear todo eso olvídate anda le voy a mostrar todo todo lo que pase allá eh tengo lugar para quedarme a ver eso por lo que lo que vengo hablando hasta ahora ya tengo o sea tengo lugar para quedarme tengo eh bueno ya les conté pero les voy a contar el taller para trabajar ahí el taller de de los de backfire eh el restaurante también que ponele si creo que si yo quisiera también podría trabajar pero trabajaría ahí porque porque me gustaría estar ahí tipo a full ¿viste? extraño eso eh a veces extraño eso como estar como antes como cuando yo trabajaba antes trabajaba pero así pa 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 tiene una energía inagotable y ahora digo ¿qué onda? ¿qué me pasó? no sé no tengo energía me levanto de la cama y ay no no siento una pesadez me tengo que obligar o sea aún así lo hago pero me tengo que obligar a una banda ¿viste? quédate en España así cuando yo vaya manda esa invitación pero es que primero tengo que ver si me puedo quedar tenés miedo a estar cómoda ponele algo así es que pasa que después si viste cuando te aferrás a algo después te duele mucho soltarlo ese es el tema yo estaba viendo para tirarme en paracaídas pero no si está 30 lucas 30 mil pesos está para tirarse yo la última vez que vi estaba eso y fue tipo como hace uno o dos meses la rutina de seguridad a veces y sí y aparte es que el tiempo nos pasa muy rápido che el tiempo nos pasa muy rápido y digo no puedo desperdiciar esta oportunidad porque por más de que no me vaya bien por lo menos estoy arriesgándome intentando algo ¿me entendés? hola vuelven ¿y cómo estás? ¿todo bien? hola Mateo ¿todo tranquilo? salto o narmentá se llama la disciplina olímpica ¿de qué? ¿de cuál? ¿de cuál? ¿de cuál? esperá ah ¿del coso ese? ¿de que yo dije de tirarme de ahí? ¿así se llama? no esperá pero era como ¿cómo se le dice? cerro ¿cómo se le puede decir? no, cerro no porque cerro no es de piedra ¿no? es una piedra muy muy alta tipo como cascadita ¿viste? desde ahí me tiré pero no casi me ahogo porque yo no sé nadar y casi me ahogo Maxi hola ¿cómo estás? ¿todo bien? Abelio no sabe lidiar con las con las pérdidas no sé no sé la verdad pero el tema es que encima como que me confundo mucho ¿viste? me confundo porque hay veces que como que cada día pienso cosas distintas ¿viste? no no puedo estar fija pensando algo esto es una prueba por favor intenta pronunciar mi apellido Ricardo Schneiderwin Schneiderwin está fácil a ver porque se llama como la birra es un risco ahí está un risco me tiré de un risco al agua estaba profunda ¿no? encima yo veía y los pibitos tipo chiquitos bueno obvio yo también me tiraba así nomás a ver la tima maricona pero pasa que nunca me había tirado porque nunca fui al agua de chiquita pero la cuestión es que yo veía que se tiraban todo así daban vuelta toda la cosa y yo también me voy a tirar y cuando me tiré casi me ahogo me hundí como si fuera que no sé como un yunque me hundí zarpado y bueno a veces salté pero me dio mucho miedo fue terrible el ala delta ¿cuál era el ala delta? ¿cuál era ese? no me acuerdo casi y salté como Charly García no es para generarte paranoia pero no es más eso de saltar al mar no no pero no era al mar era a una olla igual sí o sea es igual de peligroso porque alrededor era todo piedra pero yo quería o sea quería hacerlo digo no puedo no hacerlo che o sea era como que mi cabeza me decía no lo hagas no lo hagas y yo digo ¿qué? pero encerra el aborto yo lo beso igual y agarré y casi me hué porque me ahogué me entró toda agua en los pulmones todo un desastre y como un barrilete de plomo pusta no pasa que no sé nadar nunca nunca pude no perdón nadar sí porque esto sí lo hago tipo nadar así sí lo hago el tema es que no sé flotar me hundo no sé pero tengo tiene como una atracción así no sé por qué pasa eso llega a ser un cambio de mares una piedra no sí igual me pasó una vez haciendo rafting una vez haciendo una vez haciendo rafting agarraron y los instructores nos dijeron bueno si quieres se pueden tirar ¿viste? si quieres se pueden tirar estábamos con los chalecos todo igual y yo y como dijo que no podíamos tirar yo digo bueno son los instructores no pasa nada y bueno había remolinos toda la cosa ¿no? y agarré cuando me tiré me pasó lo mismo con el chaleco y todo me hundí me hundí y me y me golpeé todos los pies con las piedras me corté todo pero igual le importa igual yo estaba re feliz porque la hice ¿qué le pasó a la bici? no nada vamos a hacerle un un refresco no igual no igual mirá mirá como está esto che mirá es un desastre ¿y qué estaba diciendo yo? bueno pero tengo muchas muchas ganas de hola ¿cómo estás? ¿todo tranqui? ¿y cómo salí esta flote? ¿qué? ¿cuándo me tiré ahí? no sé agarré me puse a desesperar así porque encima me desespero obvio porque es un reflejo no sé y no sé quién me agarró y me sacó y me sacó así tipo de y me llevó como una parte para que haga pie la verdad que fue todo en un segundo y como que no sé no me acuerdo nada no me acuerdo mucho me acuerdo que tragué todo agua empecé el gim me duele todo ¿qué me recomiendas para la recuperación? elongación descanso un baño caliente unos masajes ¿qué más? y después bueno nada que pasa que te va a doler igual porque el músculo cuando trabaja te va a doler ¿entendés? como perrito hola Marce ¿cómo estás? ¿todo tranqui? sí el rafting hice hice en dos lugares hice el San Rafael y o sea la misma vez en San Rafael y en Potrerillo pero ay no 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 es como que me gusta demasiado los deportes del agua bueno a ver no hice tantos hice rafting y después si kayak hice un par de veces pero el kayak es fácil ¿viste? no no pasa nada con el kayak no no es peligroso y kayak voy a un lugar a saber que está re barato y que y que nada es un lugar re contra lindo ya les conté igual de donde voy a ir y está muy cerquita también Kitty hola ¿cómo estás? no si es que entré en pánico porque yo o sea imaginate que me hundí y empecé como a tragar agua y y en ese momento como que no sabes cómo salir porque no sabes ni en qué parte estás del agua ni a qué profundidad o algo así ¿entendés? y bueno esa es la cuestión el secreto no tengo ni un secreto es más ahora aumenté un poco de peso así que ahora bueno me estoy poniendo las pilas otra vez con eso si tenés no te hagas tenés 26 pibes de puta recantante no es que no sé ni quién me sacó la verdad igual no había mucha gente de sí que de sí que había gente igual porque imagínate si lo hacía sola no igual solo no sé bueno así yo me animaría igual pero de pero de alguna forma igual siempre siempre me voy a salvar siempre algo pasa que me salva no sé en todo sentido hola celón ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿te gusta lo de partes en la naturaleza? dije sí mal o sea me gusta hasta bueno inclusive cuando voy a lugares así caminar correr bueno acampar todo eso me encanta me encanta ¿cómo es? ah una vez hice fuego una vez hice fuego así viste cuando haces así cuando haces la bracita todo eso me salió piola una vez me tiré al mar ¿eh? un mal clavadito y me ardió hasta el alma o yo igualmente o sea así demandada nada más me ha pasado me he golpeado la cabeza bueno un desastre bien tan quieto un poco de peso dice yo ando durmiendo parado hola maco ¿cómo estás? ¿todo aquí? lleva mala nunca muere no espera no pero puesta que hay algo que no sé siempre me salva a la vida hola Lucas ¿cómo estás? hola hola chueco ¿todo bien? entonces ¿te va a gustar Mariluche y hacer y hacer culipatín? ¡ah! no hice de eso porque cuando la vez que fui a Mendoza fui con unos amigos ahí del taller ¿viste? fuimos fuimos al autódromo y después nos recorrimos casi todo Mendoza ¿viste? bueno recorrimos bastante Mendoza y fuimos a las leñas también hicimos culipatín todo estuvo estuvo re bueno una gana de otra vez tengo y eso sí quiero empezar natación a ver para aprender a nadar porque no o sea no puede ser que no sepa yo le digo nadar así nadar sí sé nadar el tema es que no sé flotar si me llegas a dejar ahí me ahogo al toca ¿cómo estás Marcos? ¿todo bien? es río nadar decir no se van a arrepentir de aprender ay yo necesito necesito aprender a nadar estoy buscando ahora lugares estoy buscando algún club para ir para ir a hacer deportes y todo eso porque donde yo quería ir al final es una parquería tipo tenés que anotarte y de acá a tres meses recién podés agarrar y hacer algún deporte ¿viste? entonces voy a tener que agarrar y buscar algún club o algo de eso porque no sé o sea no me puedo pasar todo el verano acá encerrada sola ¿me entendés? y si tengo que hacer las cosas por separado nada tipo ni siquiera me alcanza ¿entendés? pagar cosas por separado es imposible ¿participarías en el multisupervencial desnudo? eh sí sí no sé sí participaría en cualquier cosa así que sea de supervivencia olvidate yo creo que re sobrevivo igual me la re banco ¿ustedes podrían sobrevivir así sin nada? onda bueno tenés que elegir un par de cosas para llevar ¿cuántas cosas tenés que elegir? ¿una o tres eran? ¿cuántas cosas podés elegir? yo si tengo que elegir una cosa elijo en elegiría una red una red elegiría porque lo puedo usar para taparme los bichos y lo puedo usar para pescar también una forma de mantenerse a flote es hacer la plancha a mí eso nunca me salió intenté y nunca nunca me salió ya quiero el reto de comer picante bueno pará pará bueno pará eh bueno ya todos saben pero lo vuelvo a repetir a los 25 a los 25k se viene el reto de comer picante me voy a poner roja como un tomate y me van a salir los granos por donde no me da el sol tampoco va tanto no pero el picante hace salir grano no ah bueno no importa yo me la banco por ustedes para que me vean sufrir y se caguen de risa de mí me la banco no me aprendiste tanto a regalar no sé tenés que saber usar de herramienta después lo otro lo vas mirando nomás ahí sobrevivir sin nada lo veo difícil eh sí nada difícil nada bueno o sea no fácil no es obvio pero ahí tipo cuando estás ahí cuando estás hecho mierda calculo que haces cualquier cosa para sobrevivir ay sí que me viste encontré encontré los anteojos es ahora que aprendas a nadar te invito oh en serio hey pero qué onda ahí cómo cómo es la la costa de peruche un machete y haces magia sí es verdad un machete también un machete también es buena opción pero sí es verdad está difícil porque necesitas algo para cortar las ramas también ¿no? acá está bien el clima para nadar una gana de ir una gana de ir cosa algún lado ya no dios mío ah sí el vegetal no sale nada oh bueno menos mal ahí me quedo bastante aquí hola ¿cómo estás? hola ¿todo bien? con eso programas me dicen no yo tipo vi alguno que otro porque siempre es lo mismo como que ¿qué va a cambiar? no sé vi alguno capítulo después ya es medio como que la historia se repite ¿viste? ay dios qué contenta que estoy a tener mis anteojos otra vez la verdad no se las puedo explicar no ver bien es lo más ¿dónde estaban? estaban en el patio en el único lugar que no busqué porque o sea nunca en mi vida lo dejo ahí y estaban en el patio sí, sí bueno pero en el patio no busqué busqué adentro de la casa no busqué afuera la casa ¿sabes? sí, ahí estaba dijo alguien que sobrevivís en el desierto y sobrevivir en el desierto no es que creo que a ver tenés que tener una fuente de agua si no tenés que encontrar uno así porque si no creo que no sobrevivís estaban todos armados a su programa sí vos decís vos decís que era así pero igual la gente se veía que adelgazaba y estaba hecha mierda también ¿qué haces Ticho? ¿todo bien? ¿eh? ¿y los nuevos? no, no les conté los nuevos tampoco me me puse a buscarlo tanto ¿vieron? ahora hay un recital dentro de poco que me que me gustaría ir pero no voy a ir igual pero hay un recital que va a estar copado que van a ver un par de bandas copadas igual pero la estoy pensando todavía porque me gustaría ir y streamearlo también pero bueno no sé qué sé yo ¿es el homenaje a Soda Stereo? van a estar un par de bandas que está recopada ¿ves películas o series nuevas? no, ánimos hasta ahora nada de eso no, apenas tengo a ver sí boludeo no voy a decir que no boludeo porque sí boludeo pero no no consumo tanto de entretenimiento viste en la tele o esas cosas boludeo más tipo no sé dibujar flayando flayando alguna cosa de esa me acuerdo hasta la hora de ah, sí eso estaba bueno el que pescaba también me gustaba el que pescaba también así que la salida es que aparezcan en el patio de, bueno por ejemplo ya que estábamos hablando de eso si se si nos tendríamos que juntar en algún lado ¿a dónde a dónde debería ser? ¿qué hace Sirvo? ¿todo bien? ¿cuántas ideas alguna se va a cumplir? y bueno sí la cuestión es tener ideas si no tenés ideas ¿qué vas a hacer? pero vos estarías estarías bueno eso ¿cuántas ideas tren dibujando? no podría ser bueno no sé ¿les copo o los aburriría? en Sevilla en una playa dice ¿qué playa? ¿acá? en la playa estaban en el patio mis lentes en el en el planetario ¿te imaginás algo ahí? en el planeta digo yo sola ahí ¿te imaginás ahí? estaría estaría copado igual es es muy logno dice en el fuerte apache ¿lo juntamos? ajá en mi casa no se puede en mi casa no se puede ya ya me quemé demasiado en en un shopping ese bueno no sé no sé qué onda pero ya saben debería ser a a ver bueno mañana les voy a contar lo que hablo y si ya si ya no me junto con la chuma no bueno y mañana ya les cuento lo que arreglo porque ya ponemos fecha y ya vamos a arreglar para ver cuándo compramos el pasaje así que está todo ahí medio cocinadito en un zoológico nos cierra todo chero en la salada bueno rompemos el magdonald del abelico era peor que la hinchada de boca no megas hola como estás todo bien vamos a ponerle vamos a ponerle un vamos a ponerle un cohete a la bici para mí hay que salir todos juntos y patear huertas para que no sea malo no sea malo qué haces Pablo todo bien y bueno qué les daba por decir la cuestión es que ahora sí el sábado estoy pensando a ver cómo va a estar el sábado que creo que va a estar bien el clima para hacer el stream de la feria que les conté ¿vieron? estaría copado eso tengo que ir más o menos tengo que estar saliendo de acá bueno pasa que es un viaje largo yo me olvidé porque antes yo vivía un poco más cerca de ayer ahora vivo más lejos pero ponele que tengo como una hora de viaje no sé cosas así en auto encima pero bueno no importa va muy buena muy buena y vamos a ver si ahí por ejemplo está todo copado si les gusta todo eso vamos a ir a conocer más porque quiero agarrar y quiero hacer bastante stream en la calle también acá como digamos este tiempo que voy a estar ¿entendés? y como esta época es muy linda esta época de calorcito y todo eso y se puede hacer cosas entonces bueno quiero nada quiero hacer más en la calle y así que bueno este sábado vamos a ver igual cómo es el tema del stream ese del picante vamos a ver cómo es el día ese no sé qué día va a caer y no sé cómo vamos a hacer la cosa todavía no pensé nada o sea no sé cómo va a ser desafío ustedes me tienen que ir tirando también algunas ideas o algo de cómo quieren que sea a ver yo voy a poner yo voy a poner el cuerpo ¿entendés? bueno o la boca mejor dicho yo me voy a comer picante ustedes me van a decir cómo cómo hacemos la la movida yo ponía nomás en el plástico para que haga ruido no me sé llueve sábado domingo no me jodan en serio a ver vamos a fijarnos en el pronóstico así ya ya me voy arreglando también tengo que hacer la btb el saporo si soy argentina pablo cómo está el saporo justo está afuera nada tengo que hacer la btb o sea tengo que ir a hacer y a ver todo lo que me salta ahí voy a ahí ya voy a empezar a arreglar lo que haga falta por lo menos para pasar la btb y para ver si puedo hacer un viaje antes de antes de irme si es que me voy ¿entendés? pero bueno ya por lo menos para estar listo porque un viaje voy a hacer no sé si a Córdoba o más lejos o más cerca pero un viaje con el saporo tengo que hacer porque ya que me está aguantando tanto lo que tengo que llevar un paseo ¿no? me tenés la pregunta del chat vos decís vos decís esto estriña en la fría vas a comprar una cosa por 20 pesos y llevo a ver vamos a ver cómo está la movida ahí primero le voy a encadenar el celular a mi mano para que no me lo roben y después yo agarro no sé por ejemplo podemos agarrar le digo che qué onda compro esto ustedes me dicen bueno compramos no compramos no sé vamos a ver qué pinta vamos a ver cómo está ese día igual porque vieron que o sea en la calle no es fácil estriñar en la calle es como que mucha cosa vos tenés que estar atento a lo que pasa en el celular y lo que pasa en tu entorno también viste si encontramos una oferta me traes a lo que os pago si de una le traigo lo que ustedes quieran si es que hay muchas cosas baratas luego si stream vas a estar esperando no 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 si vos sabés que yo no hago acá si yo tengo mis al tiempo volví no no tengo tic tónico todavía no pero me voy a hacer un troco hola león cómo estás está bien pues hay día picante te recomiendo tener sí de verdad eso sí porque si no me voy a morir después voy a buscar cuáles son los los picantes de menor a mayor para ir haciendo como ahí tú tú de a poquito de menos picante más picante más picante y vamos a ver si puedo tener invitados porque va a estar más divertido hacerlo con invitados o capaz tipo o gente que que se anime a hacer el desafío conmigo a ver si a ver si me pueden superar o si yo me la aguanto más pues yo creo que aguanto bastante no sé va a llegar a guardaespaldas no voy a ir yo sola me parece pero bueno capaz que si si alguien se engancha conmigo también por ahí de la feria capaz que voy porque bueno no sé mi prima vive medio cerca de ahí así que capaz que la puedo invitar a ella pero no sé le voy a preguntarle mmm yo ponía una vez pero yo le voy a decir no, no la voy a atar todo con cinta y a mi mano igual saben que ese lugar no no es peligroso como se imaginan igual no es así de peligroso como se imaginan a ver a eso me voy a fijar a ver si este fin de como va a estar no me la conté llueve bueno si no llueve voy si no llueve voy el sábado y si no y si y si como es y si no voy a hacer algo igual y capaz que salgamos a algún lado porque tengo ganas de salir de que vayamos a algún algún bar o algo a tomar algo obvio bueno voy a ir yo sola y bueno vamos a ver si se aprende alguien no sé qué sé yo mi prima la colo bueno vamos a ver vamos a ver eso es que tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y no hago nada al final y al final estoy acá hablando ni siquiera toqué la bici todavía bueno pero igual yo le dije hoy tengo hoy tengo ganas de quedarme así que bueno qué cosa qué decís la cadena de la calle me la tengo yo el qué necesitas el sombrero de cámara de la muera yo me voy a parir a la feria con vos ah sí pero mirá que tenés que bancarte el ánico mirá que no eso no es para mami esos lugares cuanta más no pero tranqui yo a esa feria fui un par de veces sola a ver ya saben tipo la transmisión no va a ser onda así recontra bien que se vea todo recopado o sea porque no es fácil fácil transmitir ahí entendés yo voy a mostrándole voy a tratar de enfocarme voy a tratar de enfocarme voy a tratar de enfocarme lo que pueda pero hay cosas que por ahí no me voy a enfocar y toda la cosa ¿viste? ¿para dónde voy a viajar? me voy para para Sevilla Hazá ¿qué estoy haciendo? no todavía no empecé a hacer nada estoy hablando con ustedes pero acá tengo la bici espera a ver estoy acá toda la vuelta la bici la voy a desarmar toda ahí va me puse ahí igual se cae yo estaba ahí arriba estaba ahí arriba y escuché es porque se cae en la bici capaz que se me ve ve mirá mirá ve que no se cae ahí va no te caes no te caes che tiene que estar en un perfecto equilibrio se me va a caer encima estoy segura pero bueno me volvamos no entiendo mal porque total es temprano todavía yo no me voy a dormir temprano así que ahí está hey Furi ¿cómo estás? ¿todo bien? y bueno mañana mañana capaz que si ya está la bici todos salgamos a probar la bici quiero ir a comprar un soporte para salir a andar en bici y para ¿cómo es? y para streamear la bici así que bueno eso ¿esitaste el cielo en la cabeza como vos para ti imagina? ¿cómo me venía la gente? no 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 terrible ¿esitaste el cielo de tirando te pierda por filmar? igual no saben que no es así no piensan nada nada que ver onda la gente es re buena onda también no pasa nada es más creo que voy a llevar también cosas para donar así que no pasa una tipo voy a llevar ropa y no sé que otra cosa más que tenga ahí para donar así que todo bien eso y ah bueno y llevé el bizcochuelo ayer a la noche hice un bizcochuelo porque tenía ganas de cocinar pero no me lo iba a comer hice un bizcochuelo y lo llevé ahí igual probé un pedacito o sea hice el bizcochuelo y aparte hice en uno chiquitito así un bizcochuelo así muy chiquitito y lo probé yo y estaba rico así que agarré y lo llevé eh qué bici más alta dicen está puesta ahí en coso ahí está ahí se ve está puesta en los coso eso el qué quién es ese John llegué a la feria de San Juan me dijeron que hay más policías ahora sí hay que más seguro yo onda fui un montón de veces fui sola fui acompañada también no 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 pasa nada no 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 pasa nada porque imagínate que es de día hay mucha gente y como que entre la gente ahí se cuida también ¿me entendés? y entonces está tranqui ahí estoy vestiendo un rey ¿verdad? qué ganas de vivir que tenés vos decís loco bueno ahora puede ser un poquito más pero no sé ya hoy le estaba contando que me está costando me está costando un poco no sé esto esta semana estuve ahí me falta como una energía además viste no sé le habrá salido feo por eso me donó no me salió rico de hecho me quería comer más pero no 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 puedo comer mi cachola entera esperá porque encima yo agarro y empiezo como mero viste empiezo así y empiezo a comer todo no 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 entonces bueno que está empezando a hacer la bici primero la voy a desarmar todo la voy a voy a voy a lavar porque está llena de barro la voy a pintar no sé cómo la voy a pintar ahora vamos a ver no sé si agarrar y pintarla toda de lisa o si hacerle algún dibujo o algo de eso y después bueno nada tengo que igual no tengo para parcharla así que eso no lo voy a hacer hoy eso lo voy a hacer mañana o capaz que lo llevo a hacer no sé voy a ver capaz que no tengo ganas de parcharla yo y la mando y la mando a parchar y listo igual tengo que fijarme a ver si esta cubierta sirve todavía y bueno eso eso nomás pintarla acomodado un poquito listo si te has alguna recomendación sobre Sevilla en serio ah viene ahí si si de una toda la recomendación de Sevilla quiero quiero saber mucho de ese lugar igual lo que me gusta es que me dijeron que en el invierno no hace tanto frío eso me gusta andá con una paca en la cinta yo ¿sabes qué? mirá primero que yo estoy entrenada para eso porque vengo de cuartel quinto así que esa feria es así tipo una representación de cuartel quinto yo no estoy ahí adecuada tranqui igual pero esperemos que no llueva esperemos que no llueva y si va todo bien ahí después podemos conocer la feria de la limpo que yo conozco también esa feria esa es mucho mucho más grande que aquella es mucho más grande y hay muchas más cosas también hay cosas raras pero no digo raras ni mal ni bien hay cosas raras después ¿cuál más hay para conocer así onda de ese estilo? bueno no sé otra no conozco pero más va a haber y igualmente bueno tampoco voy a ir a conocer toda la feria del país ¿no? o sí qué sé yo falta la chu no tengo que dejar de tomar chocolatada che me propuse me propuse dejar de de tomar tanta chocolatada voy a tratar de agarrar y tomar una vez por semana no más porque si no no es o sea es mucha chocolatada ya está basta basta tengo tengo que dejarla eh y la pimienta ya fue ¿qué? la pimienta mira con esta y con esta ya está ahí sobre ¿qué presupuesto tenés pensado gastar en la feria? con 50 pesos me traigo todas las ferias la mentira no, no sé qué sé yo no sé depende voy a llevar y si encuentro cosas copadas las compro listo y un par de herramientas voy a necesitar si consigo un crique no sé estaría bueno conseguir un crique uno copado estaría bueno necesito también algún un par de un par de llaves necesito ¿qué más necesito? a ver un par de pinzas también bueno un par de un par de cositas que se me perdieron en la mudanza que me las toco volver a comprar y ahí venden usadas así que mira si ya estamos a 4 grados no aposta oh y en enero o febrero ¿cuántos estamos? ¿cuántos grados hace más o menos? ah ¿cuándo una foto en Instagram? no a mí me quería subir cada foto en Instagram y no y no me hice tiempo le quiero sacar una foto acá con el mural de fondo Coca hola ¿cómo estás? ¿está bien? ¿pero tanto afecta a la chocolatada? no a ver pasa que es mucho lácteo ¿entendés? onda ponele yo me tomo una chocolatada por día pero imaginate que no sé qué es en 4 días ya tomo un litro entero de leche ¿me entendés? 4 días imaginate imaginate todo lo que tomo en el mes es demasiado lácteo después tomaba chocolate ya basta y así que no le pongo mucha azúcar y así que no tomo dos veces al día porque no es es mucho mucho por ahí encontrás unos lápices bueno eso no sé ya está algo tan sofisticado no sé si encuentro carnes nada igual si de todo de todo y capaz mira me gustaría encontrar un tocadiscos porque ahí siempre tienen unos tocadiscos pero pasa que a veces son muy grandes y no van a entrar en el auto pero onda sale re barato bartender ¿cómo estás? ¿todo bien? ah sí sí bueno igual en enero aún hace frío pero a ver cuánto le dicen frío porque yo vi que decía que hacía como como 13 grados cosas así eso pensé que se caía eso me parece bastante bien bastante aceptable Maxi hola ¿cómo estás? recién llegué de cumpleaños de mi mamá ah ¿cuánto año cumple tu mamá? pero era bien el verano rejuega la chocolatada a las 5 de la tarde para mí a cualquier hora voy a la chocolatada pero lo que pasa es que no no ya tengo que empezar como que a esas cosas que me cuesta controlarlas bueno aprender a controlarlas ¿viste? porque o sea el tema es si no me ponerle si yo sintiera que no me hace nada mal pero después de la chocolatada después de un rato ¿cómo estás Ari? ¿todo bien? ¿ah es coffee ¿te gusta? sí me gusta pero también tiene leche el tema es que los lácteos parece que me caen medio mal ¿viste? porque después siento como no sé como una acidez cosas así me molesta entonces voy a tener que dejarlo ¿cómo estás? ¿cómo estás Yukita ¿todo bien? hoy no me resistí me compré una buena síndor no pero encima la síndor es peor fue acá la síndor tiene mucha azúcar y aparte tiene de todo conservante no sé qué tal tiene de todo ¿cómo estás Imperio de Vimer? ¿todo bien? hola Abril ¿cómo estás? no, sí bueno puede ser que gran parte de la gente somos intolerantes me parece a los lácteos no sé qué onda bueno qué sé yo ponele no es que agarrás tipo y no tolerás nada nada pero puede ser sí que te caiga mal o cosas así con lo que me gusta a mí encima pero bueno claro a veces a la mayoría le caen mal enero-febrero de 12 a 17 suele haber ¡ah! me re gusta ese clima me encanta ese clima che todos están viendo a 720 o a 1080 porque yo lo cambié para que veamos 1080 no sé qué onda no sé por qué no sé no se no se puso así a mí me es quea la chocolatada ¿en serio? ¿en serio? uy no no sé no 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 me no me imagino no ¿te agarró una vez la intoxicación? no creo que no ¿20? ¿no le das? ¡ajaja! ¡no! carne ¿qué? sí a 720 no sé bueno no sé para mañana lo cambió para mañana lo cambió qué raro sí, sí bueno es una cosa de genética dice poco países ah sí es verdad eso eso también ¡ay! ¡tomá! ¿cómo estás? ¿ya fe y todo bien? ¡ay no! ya me está picando la mosquita loco voy a tener que comer entonces leche de almendras ¡ah! sí probé leche de almendras pero no me gusta tanto debería probar leche de alguna otra cosa o sea de alguna otra alguna otra leche vegetal eso pero esa de almendras no me gusta mucho muy no sé siento polvillo no sé ¿es Twitch decís? ¿qué vio tu clip Oki? ¿quién es Oki? ¿quién es Oki Enzo? ¿rebocando la pared? ¡uf! ¡eh! ¡cáme esta naranja! ¡perá Alan! recién estamos charlando acá que nos extrañábamos ¿qué pasa? ¿acá en América no hay trañancia? claro ¿viste? también depende de lo occidental y de lo y lo oriental el leche de burra ¿qué decís viejo? compra y restaura tocadisco ¿en serio? ¡ah! mirá mirá seguramente voy a encontrar uno ahí en las ferias bueno sí siempre hay chiquitos y bueno de esos que son muebles grandes ¿viste? ¡hola Donito! ¿cómo estás? ¿cati te pones el moño? ¡ah! mirá más que no me hicieron nada me puse el moño pero nadie se dio cuenta bien ahí ¿cuánto yo tengo? 23 tengo hay leche de cucaracha dice ¡ah! ¿viste que a la cucaracha le sale algo blanco adentro cuando la pizás? debe ser rico ¿no? debe ser rico eso ¡ah! leche de tejón bueno ¡ah! ¡qué asco! leche de rata ¡ah! como la como la que hacen en los Simpsons ¡ay Dios! me están comiendo los mosquitos ¡loco! pero ¿cómo puede ser que siempre tenga algo para hacer? y no sabés tengo una lista llena de cosas para hacer y no la hago encima pero no mi bici la necesito urgente ¿cómo estás Axel? ¿todo bien? mi bici o sea es como una extensión de mi cuerpo también yo no sé aunque no lo sepan yo ando una banda en bici antes cuando no tenía la bici andaba mucho en el longboard pero ahora que tengo la bici porque pasa que en la bici hago mucho más rápido no sabés así soy como flash ¿viste? ni me ves voy así ¡pum! y bueno ahora que no tengo mi bici hace como una semana no, no me quiero matar tipo porque a casi todos lados voy a la bici en semilla y la bici son un plato delicioso ¡da! ¿en serio? bueno igual lo probaría no tengo problema lo pruebo no tengo ningún problema ¡ah! la buena la espiral sí es verdad no pero bueno ahora no empiecen a hablar de comida porque ya entré en ayuno hace un par de horas así que no me empiecen a hablar de comida otra vez no sea malo porque ahora no puedo comer hasta mañana como recién hasta las ¿hasta qué hora no puedo comer? hasta como las dos o tres de la tarde así que no me hablen de comida no sean malos por qué recién te tenía mi grupo de amigos íbamos en misi a todos ¡ah! ¡qué lindo! hubo yo pasa que yo de chiquita también anda zarpada andaba mucho mucho en misi ¡hola Gabo! ¿cómo estás? ¿todo bien? es broma no comiendo cucaracha ¡da! yo me la querí porque viste que en China también con cucaracha ¿qué sé yo? capaz que sí ¿cómo estás? la fleria estaba bien ¿vieron? las ribs de barbacoa qué ricas ¿qué es eso? ¡ah! sí que es tipo carne algo así ¿no? no yo nunca probé eso igual no no hago 18 18 horas de ayuno 18 o un poquito más también pero bueno mañana sí mañana recién a esa hora puedo comer tipo una o dos de la tarde si no me equivoco no me acuerdo no me acuerdo eso pizza no voy a comer pizza el otro día ya me saqué el antojo de pizza bueno la semana que viene vamos a arreglar un día y quiero ir a una pizzería que es de mi es mi pizzería preferida a ver no probé tantas pizzerías pero esa pizzería oh no me comité una pizza ya ahí pero bueno vamos a ir ahí hey como estás como estás junio todo bien gracias por ese invitazo todo tranquilo tantas horas sin comer no pero pero valentino hola como estás ustedes averigüen tienen información sobre eso sobre lo del ayuno onda es beneficioso para la salud si si es beneficioso para la salud el uguis no probé ese soy el ayuno intermitente por beneficio o alguna otra razón y es por si es por eso es por una cuestión de salud no es por bajar de peso ni nada alguien me regala su uguis está está ratoneando está ratoneando junio gracias por ese bit no empecé hoy el ayuno empecé hoy el ayuno otra vez ya hice una época y ahora como aumenté un toque de peso porque no estoy pudiendo controlar mis ganas de comer y entonces el ayuno te digamos que te regulariza eso viste esa sensación de hambre todo el día anda los gatos dando vueltas ya creo o no sé la llena o no sé que se yo si es eso y bueno la cuestión es eso voy a hacer stream en la pizzería la semana que viene vamos a la semana que viene me voy a comer una pizza pero es una pizza así de gruesa pizza pizza de ay mosquitos basta una banda de mosquitos yo pues si haces cosas tenés que comer pero yo ingiero digamos una comida o sea durante cierta cantidad de horas ingiero las comidas que tengo que necesito para el día y después durante 18 horas estoy sin comer no no estoy tan flaca ¿te parece? no estoy tan flaca posta estoy ahí normal tranqui hola Pablo ¿cómo estás? dice bien ayuno conmelo y ayuno lo puede hacer despertando una cucharada de aceite de coco es muy bueno ¿sí? mira yo creo no sé igual yo por ejemplo la pena me desperto tomo agua no más ¿cómo estás? ¿todo bien? ah gracias Beto ¿cómo estás? ¿todo tranqui? nunca pude hacer 24 horas comiendo bien siempre me faltan nutrientes y bueno igual es muy difícil anda ingerir todos los nutrientes que necesitas no 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 quiero o sea no quiero bajar de peso ahora por ejemplo estoy quemando la última grasa corporal que me queda no es tanta pero pasa que yo tengo una pinza que es para medir ¿viste? y ahí agarrás tipo te agarrás la grasa y te medís no me queda tanto onda algo tenemos que tener siempre algo de grasa es saludable tener pero no yo como si se quema se quema y si no se quema no se quema tipo no me preocupa tanto el tema es una cuestión de salud porque cuando vos cuando vos entrás en la autofagia es como que tu cuerpo empieza a ser una regeneración celular ¿viste? autofagia es cuando haces cuando estás no sé a partir de cuántas horas es vos yo aunque sabés mucho de la opción antimetente sí eso no no es que yo no me guío por el peso igual yo me guío por cómo me siento ¿viste? ¿cuándo es mi cumple? el 6 de abril es mi cumple el libro ya lo terminé de leer ahora estoy leyendo otros libros ahora estoy leyendo otros 3 libros se me aclara que te consumís vos mismo pero pero a ver consumís digamos células viejas ¿entendés? es como que tu cuerpo renueva las células así es la onda me dice oh que una saluda hola hola Gigi hola Gigi ¿cómo estás? ¿todo bien? gracias que buena onda la autofagia a partir de las 16 horas ah ok sí esta bici es mía esta bici es mía vamos a empezar a desarmarla toda esa cosa yo soy biker pro se cae se cae se cae un pollito al horno con papas soy de Aries pero la verdad que no sé nada crazy no sé nada de de Aries ¿quién quién le da bolilla a los signos de acá? yo no sé nada no digo que no crea pero todavía no no me puse a investigar nada chef todavía pero por ejemplo bueno Ori mi una chica que viene mañana que va a ser mi amiga no digo todavía que es mi amiga porque todavía no es mi amiga pero va a ser mi amiga porque me cae bien y toda la cosa y aparte va a empezar a venir casi todos los días a casa y bueno ella sí le da mucha bolilla a eso así que capaz que ella me empieza a implantar eso ¿viste? y si mal no recuerdo no se recomiendan diabéticos por problemas de colesterol ah mirá no hay mucha gente que no se recomienda el ayuno también hay gente de onda que tiene problemas con el peso pero tipo que tiene una deficiencia de peso que se yo que se cuantos ¿viste? pero para por ejemplo la gente que tiene problemas de obesidad y todo eso sí no creo en eso los horóscopos o signos es todo ¿decís? yo no sé hola David ¿cómo estás? ¿todo bien? no creo donde esté la gran defienda de personalidad claro bueno yo no sé tipo nunca me pasé a pensar lo que sé es que una vez leí me hicieron leer esa la eso que te dicen tipo te muestran unas cosas escritas depende de la hora que naciste el día bla bla y todo lo que fui leyendo pegó pegó todo tipo no sé si porque podés algo tan tan general o no sé la verdad pero me me dio cosas y digo ¿qué onda esto? dejo todo así tal cual ¿viste? no sé qué onda es raro no sé en África siempre hacen ayuno dice y bueno pero ven tienen todas las polentas los africanos también debe ser por eso también y tienen una tasa de natalidad zarpada así que ojo que ahí las evidencias la carta astral eso la carta astral oh Dios soy una bestia alta bestia sí ya lo conté no 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 dije que me tiraron cualquiera ¿eh? no al contrario pegó todo onda pegó todo lo que decía no sé qué onda ahora facu gotas la carta natal eso la carta natal porque me preguntaron a qué eran así y la fecha y todo solo sirven para pelearse con los demás signos yo no sé igual no o sea por un lado pienso eso de que cómo puede ser que que tipo un signo defina tu personalidad si qué sé yo todo nuestra personalidad es en base a la vida que tuvimos y y la crianza y toda la cosa ¿viste? pero después no sé hay cosas que le pegan ¿viste? no sé como que será tanta casualidad o qué sé yo no sé yo soy de cárcel y yo no sé nada de eso encima ¿te acordás que ahora naciste? sí a las ocho y media nací ¿qué haces Lea? ¿todo bien? ¿qué vas a cocinar? no me diga qué hamburguesa otra vez vos te la pasás comiendo hamburguesa querida todo verso decís que es carne da mientas y yo te veo a vos leyendo tu horóscopo todos los días tenés que hacer un viaje astral ese es lo más loco yo hice una vez y me veía y pero ¿cómo lo hiciste? ¿con meditación? ¿con droga? ¿cómo lo hiciste? yo tomé San Pedro no sé si bueno algunos lo saben algunos no tomé San Pedro que es como la ayahuasca pero no sé se ve que tengo una resistencia tan fuerte a algunas cosas no sé pero la cuestión es que no me hizo flashear tanto a lo último nada más pero la verdad que tipo casi todo el tiempo lo único que sentí fue como como una claridad mental ¿viste? todo el tiempo así onda estaba careta careta pero pero sentía como que no sé como que podría resolver cualquier cosa ponele ¿entendés? así sentía el pensamiento liviano no el pensamiento no como que la mente liviana o la conciencia liviana no sé cómo puedo decir ¿es chamullo? ¿qué cosa? ¿qué cosa es chamullo? por acá en los cerros hay ¿el qué? el con un chacretazo le hizo valor dice yo se me geste le hice una experiencia muy turbia pero esperá ¿cómo? esperá ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es la cosa? ¿cómo ¿cómo lo hiciste carnes? ¿cómo fue? ¿naturalmente o inducido por alguna por algo? el San Pedro les cuento es un cactus ¿vieron? te pican el cactus y te lo tomás yo miren ese día de esa experiencia la cuestión es que no, no es un cactus y bueno nada tipo lo picaste lo tomás así al cactus con agua y había otras personas yo hice el ritual con otras personas ¿no? y las otras personas primero que la agarré se la tomaban así como que de absorbito ¿viste? y bueno y la cuestión dale Beto te esperamos y la cuestión es que yo agarré yo agarré el vaso me hice un fondo blanco y había gente que estaba vomitando había gente que estaba así tipo ¿viste? y a ver no estoy diciendo que estaba rico para nada estaba feo lo que pasa es que yo he tenido que comer cada asquerosidad que ya como que no me hago problema ¿viste? me lo tomo así me lo tomé así de una y después había uno que estaban ahí aullando uno que estaban haciendo como animales cosas así yo estaba hay re careta ¿viste? no sé ¿quién pintó todo esto? yo Másid estaba ahí como que sentía me sentía así tipo como les dije una claridad mental ponele pero nada más y los veía unos estaban ahí bailando unos saltando unos parecían un mono no sé qué onda uno estaba ahí revolcándose en el piso qué pasa qué pasa bueno nada eso tipo hicieron o sea vomitaron y todo unos gritando ¿viste? así fue muy loco yo ahí re nada no nada nada ¿cómo estás Leo? y después al último cuando sentí ¿dónde me junté? hola ¿cómo estás Croud? hola Diego ¿todo bien? no me pegó eso no me pegó Diego no sé qué onda y bueno fue en un lugar que fue al aire libre con un chamán qué sé yo qué sé cuánto viste y bueno me tomé el cactus nada y estuve ahí y a lo último ¿en dónde hice? acá en Buenos Aires lo hice y la cuestión es que uno estaba muerto bueno a lo último sí sentí algo sentí pero fue cuando me fui a acostar porque yo digo esto no me va a hacer nada estuve horas y horas despierta no me hizo nada me fui a acostar y agarré tipo y puse la mente en blanco y ahí empecé a sentir cosas raras pero no como no sé era tipo un efecto totalmente mental ¿eh? como que algo que nunca había sentido solamente me sentía como si fuera que como si fuera que no tenía ni un problema ¿entendés? así tipo así como como que alcancé un a poner la mente en blanco blanco sin nada en la cabeza ¿entendés? y me sentí como si fuera una planta o un animal algo así sin nada nada en la cabeza pero y bueno después de irme a dormir y al otro día bueno todo normal y la gente estaba a onda como que no o sea vieron de todo qué sé yo qué sé cuánto ni yo no nada encima que me le hice el cloc cloc así un trago de una y todo estaban ahí maricoñando ay no está asqueroso está asqueroso y bueno eso ¿viste? hey Navi ¿cómo estás? en hola hice acá en Buenos Aires esa experiencia y soy de acá de Buenos Aires también si no te pegó ¿por qué no lo hiciste bien? ¿pero qué? si lo tenía que tomar nada más encima a ver yo onda yo estaba recontra tipo como de decir bueno nada estaba recontra tranquila y no tuve nada de miedo para nada imagínate que agarré un tomás y no más y toda la cosa no tuve nada de miedo y estaba como dispuesta a que me pase la experiencia como me tenía que pasar y nada casi no me pasó nada casi pero bueno nada qué sé yo si lo volvería a hacer para ver a ver qué me muestra si lo vuelvo a hacer pero bueno igual no sé como que no es una prioridad de decir bueno apenas haya otra vez porque de hecho hace poco hubo y me invitaron y no fui pero bueno eso ¿viste? ah sí lo hice bien ah 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 leíste mal dice si le chiste bien ah ok y bueno eso ahora lo quiero hacer no pero mirá que hay gente que flasha mucho demasiado demasiado eh yo no sé qué tipo de resistencia tengo bueno creo también con mi prima salí y mi prima quedó re en pedo tomó lo mismo que yo y yo estaba re careta anda no sé qué resistencia tengo eh si me sirvió a ver yo siempre le saco de todo lo positivo ponele eh bueno yo probé también otra cosa probé hongos una vez eh y me pasó lo mismo me pasó lo mismo casi no me hizo nada en un ritual en un ritual también tipo así como que algo como que ponele que medio como que te guía suponele viste algo de eso eh y los hongos son riquísimos son como los champiñones así son riquísimos como los champiñones deshidratados así muy muy rico lo mismo así eh primero sí vi los colores muy fuertes todos así unos colores zarpados zarpados ponele que fueron como 10-20 minutos después nada y todos estaban todos estaban como unos como unos imbéciles y yo estaba ahí re nada 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 no sé no sé qué onda pues bueno esa es la cuestión eh acá se nos transforma en zombie ¿qué? ¿qué decir carne? voy a dar cuenta son los viejos son los viejos los de siempre son es que el hongo y el champiñón son los mismos ¿ustedes dicen que generó resistencia al hongo por los champiñones que como siempre? hey ¿cómo estás? lio ¿todo bien? siempre tengo curiosidad de los hongos no ¿a que salen los patios? yo me comí los hongos que salieron en mi patio ¿se acuerdan? salieron unos hongos así unas cosas y me hice una salsa oh no estaba riquísima muy muy rica esos son los hongos de campo los que se pueden comer salen en una época en la época de lluvia esos sí se pueden comer pero bueno nada esa es la cuestión no sé soy chiquitita pero soy resistente no sé qué pasó yo ¿no te da miedo? eso que te sigas tiene o no tiene que ver no no tiene que ver bueno no sé a ver dice que supuestamente por ejemplo en el San Pedro o la Ayahuasca sí como que hay algo así como que algún ente ponele su panete no sé pero porque son plantas muy viejas que tienen como 200 o 300 años ¿viste? los hongos no porque los hongos son se cultivan en 3 meses cosas así ¿entendés? pero igual no no me da miedo para nada tipo lo natural no me dan nada nada de miedo así que bueno eso ni loco como hongo sin saber yo a ver en realidad ¿sabes lo que pasó? ¿por qué yo fui a probar eso? porque el chabón este el chamán bueno es un chamán pero al final medio medio chata loco bueno agarró y dijo que trabajaba con problemas de parálisis del sueño bueno que yo tengo parálisis del sueño hace años y años ya y entonces dijo no yo trabajo con eso que yo bueno listo dije voy a agarrar voy a voy a poner de mi voluntad y voy a ver si me puede ayudar en algo el loco este y al final nada tipo el hongo no me hizo casi nada el chabón casi ni habló conmigo alto chanta o bueno que va a ser estaban ahí como medio como más más para la joda que otra cosa viste y yo estuve todo el tiempo sola porque yo o sea nada que ver con esa yo no estaba en ese plan viste de joda todo eso y entonces agarré estuve todo el tiempo sola y estuvieron todo ahí después tomaron vino que se yo que se cuanto y yo me quedé ahí más sola si un chantaman era mal no una bronca me dio nada pero a ver son cosas y es algo algo natural y yo quise probar la experiencia vieron que yo soy curiosa también y a ver no me voy a morir por eso entonces y entonces bueno nada quise probarlo a ver que pasaba y lo probé y y nada y no no me no me hizo nada casi el tipo quería que que tome el cálculo pero bueno nada claro hongos realmente se comen o son venenosos no no sé mirá yo lo que comí molla los hongos de mi patio a la tribu la parada y si después no encima la cuestión es que después me hizo me quedé medio mal viste porque digo o sea no me gusta que me tomen el pelo yo siento que el chabón este me mintió me chamuyó y a mí no me gusta eso no me gusta me hizo sentir como una boluda y agarré y se lo dije viste agarré y se lo dije y nada se hizo re el boludo ya fue anda pero bueno esa es la cuestión a ver yo no digo que era malo lo que me dio porque la otra gente estaba toda re re nuna viste como que pero pasa que la gente fue para la joda la otra gente fue para la joda yo fui más como que digamos buscando algo algo mental como que ahí encontrar algo que no me que no me estoy que no me estaba dando cuenta o lo que sea que al final no la encontré no mi parálisis es una mierda la paso re mal de hecho esta esta madrugada toda toda la madrugada horas y horas hay una atrás de otra una atrás de otra insoportable insoportable igual hace tanto que me pasa que estoy acostumbrada viste pero o sea fue horrible porque no pude dormir recién me pude dormir tipo dormí un rato como creo que a las 7 de la mañana cosa así me dormí un rato después me desperté viste pero y me fui durmiendo así como unos minutos ahí después me despertaba parálisis así bla 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 insoportable ¿qué hace Nacho todo bien? sí encontré estaban en el patio mis anteojos ¿salió salió caro? depende depende qué le llames caro porque a ver fue como tipo en un lugar que venía como todo incluido ponele era una así una quinta viste y toda la cosa todos los chiches yo no usé nada igual parálisis del sueño encima tengo parálisis y a veces tengo apnea del sueño también la apnea es cuando no puedes respirar digamos cuando tu cerebro no manda la orden de respirar y entonces como que te quedas así sin respirar y la parálisis es como que tenés el cuerpo paralizado y sentís algo raro como una especie de presencia o algo así igual no es algo paranormal es algo como que como que te produce el cerebro viste o una especie como que te produce alucinaciones cosas de esas y el cuerpo inmóvil pero vos estás despierto ¿entendés? o sea tu cabeza despierta y lo único que puedes hacer es mover los ojos y mirar ¿entendés? pero no podés mover el cuerpo no podés hablar y a veces no podés respirar una mierda ¿buscaste algo? ¿eh? algo parecido en Buenos Aires ¿qué cosa? ¿qué cosa León? eso lo hice acá en Buenos Aires ¿eh? eso me pasa lo de la apnea ¿en serio? es un horror Dios yo me he asustado tanto encima eso me empezó a pasar este año antes no me pasaba ¿fuiste al médico? no, no fui al médico porque me van a dar medicación y todo eso y yo no no me gusta tomar pastillas no tomo ni una ni siquiera para un dolor de cabeza ni dolor de panza nada, nada no tomo nada ¿sí? ¿en serio? ¿en serio León? químicos alternados en la sinapsis del cerebro hey Pedro ¿cómo estás? ¿todo bien? así que bueno eso ¿tenés las puntas de los dedos redondas? eh no sé ¿por qué? ¿qué 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 influye eso? yo llevo como años sin paralelidad de sueño de eso mejor ahora de sueño y de café en ciertos horarios claro sí sí el tema es cuando descansas mal ahí te pasa la parálisis de sueño por lo que estuve leyendo y averiguando la parte científica es que digamos lo que pasa es que vos tenés el cerebro pasado de rosca ponele la cabeza pasada de rosca pero el cuerpo cansado entonces como que agarra y el cuerpo se duerme pero la cabeza sigue despierta y ahí te agarra una desesperación porque es como que como que no podés estar adentro de tu cuerpo donde es y te agarra como una especie de pánico viste y sentí como que te vas a morir ahí en el momento ahí cuando te agarra la malicia es una mierda pero bueno me estoy mirando a los dedos pero te agarra no todavía no todavía no probé eso probaría alguna vez a ver si me ayuda para dormir posta me llamo y ti a ver y así que bueno y así esa es la cuestión no 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 tomo nada de medicación posta si me duele la panza me aguanto el dolor de panza me duele la cabeza tomo agua y si no se me pasa me aguanto el dolor de cabeza lo que sea lo que sea no tomo medicación las amnias son muy peligrosas dice pueden traer problemas del corazón tenés que hacerte un test y no bueno me pasa de vez en cuando eso no me pasa muy seguido me pasa todos los días digo lo de la pared si es casi todos los días pero eso de vez en cuando viste no viste sombras y he he flashado un par de cosas así tuve alucinaciones un par de veces y bueno cuando mi ex se enojaba porque no respiraba al dormir porque se iba a enojar si no es tu culpa luego por experiencia propia ok dale si igual ahora me estoy haciendo un montón de estudios y toda la cosa hace un tiempo ya que estoy yendo al médico todo eso y bueno y remedios naturales y a ver tiene que ser remedios naturales para dormir viste cualquier cosa natural para dormir es lo que es lo que me vendía bien porque cuando ya empiece a descansar bien supongo que no me va a pasar más y bueno así viste se me dice si no son productos de no dormir claro por eso si es verdad yo de hecho cuando pasan un par de días que estoy sin dormir empiezo ya primero que me quise dar las parálisis pero ya directamente sin estar acostada ¿entendés? tipo así en mi vida normal estando acá en la computadora sentada comiendo lo que sea y después empiezo ya a tener alucinaciones también alto flash ¿qué haces Lucas? ¿todo bien? hola Dios Amarilla ¿cómo estás? abre los ojos si ves la habitación ¿por qué los ojos no se paralizan? ¿viste? no sé por qué es eso no sé por qué no, no es porro no es porro el porro no te hace eso vos no sé yo para mí pero ah bueno no, pero yo no yo no puedo no, yo estoy más sola mal, no, sí sí, es que son puras alucinaciones ¿viste? la cabeza te juega a veces esas esas cosas eso está, creo que es lo único que sufrió esos problemas de sueño ¿en serio? no, pero aparte sí, o sea tengo tengo insomnio y bueno y el insomnio trae esas cosas también esos problemas ¿viste? ¿cómo estás Hernán? ¿todo bien? yo tuve una sola vez para ese sueño y vi una araña gigante no, no no ay, qué horror ¿te imaginas? no, no bueno, eso sí eso así nunca vi tipo algún bicho o algo pero sí siento por ejemplo siento que me agarran siento que me agarran de los hombros o de acá o de los brazos o de las piernas o de acá también siento como que me agarran y después también siento ¿vieron cuando tipo cuando sentís que hay al lado tuyo alguien? así, boludo no estoy zarpado me es miedo pero bueno yo les digo estoy acostumbrada es como que me pasa me pasa y bueno no, nada yo obvio que en el momento me asusto porque es imposible que no te asuste ¿viste? pero no no me hago la cabeza con eso duermo re mal todos los días ¿sí? ¿posta? no sé también qué tiene que ver con eso porque sí, de verdad tipo hay gente que duerme re mal y nunca le pasa nada así de esas cosas son entidades vos decís te están haciendo una llave no, no sé bueno yo ni yo ni pienso en lo paranormal onda yo yo pienso que es todo producto del cerebro de la alucinación imaginación y toda la cosa si practicas eso de controlar si eso ¿saben qué? a veces antes de despertarme cuando estoy soñando puedo tener esos sueños lúcidos bastantes, bastantes veces me pasa digamos que seguido cuando estoy soñando antes de despertarme puedo tener sueños lúcidos pero yo mientras más viejo me hago más duermo ah yo también quiero así pero yo siempre tuve ese problema igual de dormir ¿cuántas o cinco horas por día? y no me pasa ni me siento cansado bueno pero a ver yo pasa que yo estoy durmiendo últimamente como tres horas por día o dos horas viste cosas así me voy a hacer vieja muy rápido no tengo que seguir más así ¿te vas a comer? sí, provecho dale te mando un besito nos vemos nada así nació más fuerte que tuve que ser arrastrado por todas las paredes en mi auditorio ay no qué cagazo no, no Dios mío pero no me va a ganar miedo che que después yo me quedo sola no sé hasta qué hora me hubiera quedado entonces la calidad que le da al streaming seguro es única ay gracias ¿cómo estás? yo tengo tengo alguna tengo una anécdota una anécdota flashera que vi algo en Córdoba y no fui se las conté igual a algunos no fui la única que lo vi fuimos varias ¿qué? ¿qué dijo? ajá ¿elijiste vos algo? ¿puedes repetirlo? bueno no sé si no me repetís yo no escuché lo que dijiste ¿eh? ¿pentengo eso? no mirá vos mirá vos ¿sabés qué es el antivirus? el antivirus es que rompe las bolas hola goliad ¿cómo estás? hola memo ¿todo bien? hoy me estimo cuando me despierto siento que me estaba descansando y mirá pero pasaron 10 minutos ¿pero qué mandaste? ¿qué querías que haga? pero decime porque no escuché decime porque no escuché dale ¿qué querías que haga? ¿un ASMR dijiste? mirá tío 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 eso es súper sonico cómo estás está bien y vimos vimos luces vimos luces en el cielo pero no luces tipo como avión viste sino que agarrar primero bajo un destello así creció y después se apagó en la nada y después vimos otro destello que bajó así tipo se apoyó como en un como en un como en un cerro y después ahí se apagó y éramos varios porque o sea había gente tipo estábamos acampando ahí y viendo te odio a ver durante cuántos segundos quería que lo hagan el payaso se pichó la nariz con un estornudo y Hice un ridículo al reverendo pedo La concha de tu hermana La verdad No me hiciste poner con nada al pedo, ¿no? Bueno Fuimos, habíamos personas Acampando ahí y todos lo vimos ¿Entienden? Porque bueno, o sea, en realidad fuimos a ver Hay unas luces que se ven en un valle Sí, creo que sí se valla, sí Ahora voy a tener parálisis con ese audio Pero no sé qué cantarte Bueno ¿Cómo es? Estaba muerto la regla Oh, qué temazo Eh ¿Qué? Ey, Pipe Muchas gracias por ese ride Gracias ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Cómo andan? A ver Uy, yo la cambié acá Ahí está, listo, listo, listo Estábamos hablando de Cosas Cosas random Cosas Cosas drogadictas Nah Eh Muchas, muchas, muchas gracias Por ese ride Ahora sí, ahora sí ¿Cómo estás, Sashi? ¿Todo bien? Buenas Hola, Kenra ¿Cómo estás? Hola, Liku ¿Todo bien? Hola, Fede ¿Todo tranqui? Hola, Aron Hola, Calamardo ¿Cómo estás? Hola, Katri Hola, Fran ¿Todo bien? Hola, Pato ¿Cómo estás? Hola, Crow Hola Hola, Strider ¿Cómo estás? Hola, Bauri Eh ¿Qué? Si no me conocen como Juan No 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 ¿Cómo estás, Lika? ¿Todo tranqui? ¿Salió qué? Una señora abducida Hola, Haru ¿Cómo estás? Hola, Seba Hola, Ignacio Hola, Chulito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Hola ¿Cómo estás, Loc? Hola, Nambra ¿Todo bien? Hola, Alejandro ¿Todo tranqui? Telmex Hola ¿Cómo estás? Hola, Uno ¿Qué andaban haciendo? ¿Qué andaban haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacían en el stream? Hola, Val ¿Cómo estás? Hola, Irving ¿Todo bien? Una banda, che Sí, Max Sí, un host Hola, Sole ¿Cómo estás? Harry, hola ¿Todo bien? No, vos yo te saludé ¿Cómo estás, DZX? ¿Todo tranqui? Sí, eso ¿Quién tiene bici? ¿A quién le gusta andar en bici? Yo amo con todo mi corazón andar en bici O sea prácticamente toda mi vida anduve en bici es como una extensión de mi cuerpo Más Tomá ahí está ahí está la rematé ese mosquito Jorguiño hola ¿Cómo estás? ¿Viste? De a poquito vamos acomodando en el taller Hola, Mato ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? ¿Qué le voy a revelar a bici? La voy a desarmar toda vamos a darle otro otro Eh, Lucho muchas gracias por esos tres bitazos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora soy nuevo no me ventan me ventan que yo lo conozco a todos ¿Te ves? Hola, Max ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? Se llenó el taller sí, loco vean dejen un poco de aire no podemos respirar Un lindo sueño lúcido A ver ¿Qué es esa expresión? ¿Qué es esa expresión, Cel? Las argentinas son la leche ¿Qué es esa expresión? Porque acá esa expresión creo que significaría otra cosa ¿Eh? ¿Dá? Pero eso pero es una expresión de España, ¿no? ¿Cómo estás, amiga? No, oye, te saludé No me no me trolees no me trolees Hola, Col ¿Cómo estás? Buena, Pacha ¿Todo bien? Yo sí soy nuevo ¿Pedro? Ay, no sé No, sí Ay, no sé Ay, no, sí Sí, no, sí, no ¿Pero qué es esa expresión? Hola, Ale ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, gracias Alejandro Hola ¿Cómo estás? Hola, Stame ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, yo ¿Cómo estás? Sexy Acá les voy a contar lo que voy a hacer O sea, este este es un taller mecánico en realidad Hoy estoy con la bici pero es un taller mecánico Eh, la cuestión es que Ah, es la hostia Ah, ok Es la hostia Tampoco sabemos lo que es la hostia acá, ¿entendés? Yo, o sea sé que dicen hostia pero no sé que es hostia Ah Hey, Edu Gracias Oh, le hostia Hola, Gar ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Todo bien? Ah, ahí está Las argentinas son re piolas Ahora sí entiendo Ahora entiendo todo Eh, bueno ¿Viste? Somos Tenemos la chispa Igual yo no soy argentina Eh, no Onda vital No No me venga con onda vital No me venga con onda vital acá porque se pudre todo Yo te lo aviso Ya te lo aviso de ahora Eh Eh, ¿cómo estás Joel? ¿Todo bien? Hostia Hostia ¿Qué hostia? ¿No es algo bueno? Espera Hostia ¿Es positivo o no es positivo? Eso que Eso que Espera Ey, ¿yo? ¿Qué? ¿Ustedes son de España? ¿Son de España los que vinieron del Rey? Buenas ¿Cómo estás Scorpi? ¿Todo bien? ¿Son de España? Bien Primero les voy a contar una cosa Dentro de poquito voy a ir para España a trabajar un taller de coches clásicos Hola Fer Chivo ¿Cómo estás? Un taller de coches clásicos coches clásicos americanos SP Hola ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? Y otra cosa es que bueno ahora lo que me estoy siguiendo todo vamos a estar sumando porque para los 25 acá de seguidores voy a hacer un desafío de picante ¿Eh? Ey, ¿cómo estás el chico? ¿Todo bien? Desafío de picante Hola Rebelde ¿Cómo estás? Hola Gabriel ¿Todo bien? Yo soy de México No, yo soy de Argentina pero no soy Argentina Ahí está la cosa Ahí está esa cosa Soy de Buenos Aires Miguel Bueno y la cuestión a los 25 a los 25 cuando llegamos a los 25 vamos a hacer un desafío del picante Yo con estos dientitos voy a comer picante ají picante que en otros países le dicen chile picante acá le decimos ají picante Hola ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Todo bien? Voy a streamear a España obvio voy a streamear todo el taller que voy a ir los dueños del taller también tienen un restaurante un restaurante fierrero que está está zarpado zarpado también voy a streamear ahí vamos a ver si por ahí pego ahí alguna changuita algo changuita acá se le dice a un trabajito me gustaría estar ahí llevando unos tragos o haciendo tragos no sé lo que sea me gusta me gusta eso está muy divertido y después ¿qué más? bueno eso va a ser el año que viene así que si vienen de España ya pronto voy a andar invadiendo para allá los famosos putaparios así que y miren cada cada 5.000 cada 5.000 seguidores vamos a estar haciendo desafíos lo que sea va a ir saliendo a mí muchas gracias a nadie por esa suscripción cuatro meses aguantándome no le puedo creer muchas gracias a nadie de verdad gracias por aguantarme no, no soy uruguaya no soy uruguaya así que bueno nada estamos en esa después acá para lo que no me conocen hago hago stream en la calle ahora bueno voy a hacer más stream en la calle hago stream en mi casa mi casa es arriba este es mi taller y arriba es mi casa stream de cocina el otro día hice parrilla lo que pinte pinta cualquier cosa sí, sí cada 5 cada 5 vamos a hacer vamos a hacer cosas vamos a hacer desafíos a ver no sé ponerle decir bueno a los 30 podemos decir no sé hacemos un 24 horas ¿me entendés? después de los 35 hacemos un desafío de no sé hacer prendas en la calle qué sé yo cosas ah sí porque a mí me gusta hacer cosas que me pongan en vergüenza y sí porque comer picante imagínate toda toda la cara colorada me vomito ah pero no se puede vomitar en Twitch pero no importa porque acá o sea tengo un voy a tener un balde y cualquier cosa vomita abajo y listo hola Lu ¿cómo estás? todo tranqui ¿qué tenés contra el uruguayo? nada nada bueno hasta ahora no sé todavía conocí un uruguayo primero para ver si tengo algo en contra así que bueno esa es la cuestión ¿puedes contar un poco como tengo mucha curiosidad? ¿para qué usas tu dinero? ¿qué dinero? yo pensé que iba a preguntar otra cosa ¿por qué? ¿por qué crees que no, no teñirme de pelo? no eso sí que no jamás 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 ¿cómo estás Masi? ¿todo bien? en Twitch no podés ser vos misma no del todo no del todo porque si no yo haría no sé qué haría ay Dios no quiero más mi chicle tan más duro que no sé que la realidad argentina ¿qué? yo no tengo dinero porque si no se ve todo lo que haría primero que no sé el taller este ya estaría forrado en oro pues que haría un taller de oro ¿no? ¿cómo estás Luigi? ¿todo bien? ah gracias ¿dónde encontré mis anteojos? estaban afuera en el patio ah eso también bien bueno ah un 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 baneado por Bobby y bueno después tengo para hacer también que vamos a ver qué día lo voy a hacer voy a comprar un par de palets voy a comprar unos palets y voy a hacer unos muebles para para el patio para el patio acá de casa unas sillas o unos sillones después voy a ver que voy a hacer bien y unas mesitas también para nada para salir a almorzar a desayunar ahí afuera porque por ahora agarro y me pongo una mesa ratona que tengo me tiro una almohada y me siento en el piso a ver está lindo entonces en el piso también está bueno pero nada quiero hacer ahí unos muebles que se yo para que queden y tenía un camado estacionado de ese la guay hola ¿cómo estás? todo tranquilo no yo no vi igual lo que dijeron están ahí rapidísimo cuánto cuesta un palet y como 300 pesos más o menos capaz que puedo conseguir más barato de 300 pesos pero creo que el promedio son 300 pesos tengo 23 ¿qué le pasó a la bici? o sea en realidad por lo que no la puedo usar es porque se pinchó pero no tengo la cámara ni tengo parche para hoy pero lo que voy a hacer es desarmarla toda limpiarla toda y pintarla y vamos a ver qué le voy a hacer a ver cómo la voy a pintar si lisa con algún dibujo o lo que sea quiero ver esa Belén que nos oculta no se puede me van a bañar no no mentira no me van a bañar pero no no hay hay mucha sensibilidad a ver no igual no es que soy a ver ¿cómo te puedo decir? en cuestión de jodas es el tema por ahí el jodo viste con alguna cosita que no son tan políticamente correctas algo así pero bueno vale yo voy a jodo ¿es un millonario que comente que ha de darles en Argentina con 20 mil dólares en Argentina? sí, obvio y sí tenés 40 millones sí 40 millones 40 millones de pesos o sea que millonario sos ¿tenés humor negro? bastante bastante a ver como pasa que yo te he acostumbrado ya con mis amigos que jodemos así y entonces y bueno nada me gusta joder con humor negro que no sé a ver tampoco tanto bueno sí no sé es que no sé cómo decirle porque cómo uno puede describirse a uno mismo es difícil si alguien lo ve de afuera es más fácil ¿entendés? y así que bueno voy a agarrar te decís la verdad ese es el humor muy grande no bueno vos decís del todo no sé vos a ver ¿me escuchaste hablar así del todo del todo o no? no sé no estoy segura tengo mis días hay días que estoy gdgd eh humor marrón no no humor de color por favor la cosa como son humor de color se dice ¿cuánto sale un auto en Argentina? depende ¿qué? ¿un auto cero kilómetros? depende ¿qué gama? depende ¿qué año? depende ¿qué marca? todo eso y si ya te escuché Carlitos soy Carlitos soy después es que se puede hacer humor con todo siempre y cuando no te agarres con alguien específico yo creo que para el humor no tiene que haber censura porque porque es humor entonces el humor no es no hay que tomarlo en serio ¿entendés? entonces ¿por qué vas a censurar algo? no sé eso es lo que creo yo pero bueno hay gente que sí cree que hay que censurar el humor eso depende de cada uno de cómo lo tome yo con él con tema de humor no me ofendería uy perdón no me ofendería nada 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 porque porque las cosas no van en serio son todo puro chiste ¿viste? yo soy partidaria de hacer humor con todo no pero pasa yo por ejemplo a ver tengo un día le voy a presentar a mí yo tengo dos amigos un día es más voy a ver si puedo agarrar para hacer el día de el día de los picantes a ver si pueden estar no creo igual no sé si van a poder estar pero sería bueno porque es como que nos reímos un montón ¿viste? y como que me descansan ahí me 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 cargan un montón y yo también y bueno estaría bueno pero bueno vamos a ver vamos a ver no los veo tan seguido igual pero sí dicen que entre broma y broma la verdad se asoma no sé si están así qué sé yo no creo que sea tanto así tu papá son portudeces no mi papá son argentinos hola juque costa gracias son todos unas mamitas amigo y la verdad que sí la verdad que sí porque yo a veces estoy jodiendo con algo no con eso no jodas qué sé yo ah no ya como que me estoy jodiendo estoy jodiendo che estoy jodiendo estoy jodiendo bueno no sé no sé igual estaría estaría bueno que los traiga si los bardean pero a mí da igual que son medio picante también imagínense para que sean amigos míos tiene que ser ahí medio medio picante viste pasa que a ver ellos sí son mis amigos ya hace bastante hace un par de años viste como que tengo bastante confianza y todo no nos vemos muy seguido ese es el tema pero pero estaría bueno creo que los voy a invitar a ver si vienen ahí al día del picante porque aparte quiero ver si lo puedo hacer comer picante también a ellos es re frijolito son esos amigos no esos amigos no esos no son amigos esos son conocidos ángel estos si son amigos amigos o sea no es lo mismo amigos por ejemplo si le puedo invitar acá venimos nos comemos algo que se yo todo bien pero conocidos conocidos ahí tipo de vez en cuando y ahí no no nos contamos nada y todo eso está para bardearlo ahí le doy permiso totalmente no es como a mi prima que hay que cuidarla porque es una mujer y que se yo eso pum hay que darle con un caño pero no queremos invitar sola yo no creo que vomite te digo sinceramente no creo que vomite creo que me voy a botar totalmente ese picante así como venga lo voy a saborear lo voy a disfrutar de verdad mentira no sé ¿cómo estás Pazmo? ¿todo bien? hola Richard ¿cómo estás? son comida bueno nada pero está divertido el picante me gusta no sé cuándo llegaremos igual faltan un par de días no sé en qué día vamos a llegar pero si llegamos para el fin de puede ser que arregle con ello para que vengan y todo eso y bueno y después otro día hacemos la otra que dijimos de la combinación de comidas porque a ver yo primero dije esa y ustedes después me dijeron no hagámoslo del picante me querían ver sufrir en serio así que bueno ahí está es muy raro vomitar por picante vos decís no yo vi un par de concursos de picante que vomitan yo lo vi siento siento el pelo pegado ahí está ahora sí y sí me voy a quedar o sea no se me va a poner toda la cara así como como un morrón mal terrible ¿qué? falta eso nomás no no me lo conté no me lo conté en serio yo pensé que faltaba una banda más todavía no no me sigan no me sigan más porfa yo sé que le gusta la psicología inversa así que bueno pero bueno yo ya soy picante picante más picante igual la explosión voy a ponerme a desarmar la bici ya porque no no picante no me voy a morir sí acá está mi queridísima bici mi hermosa recientísima bici vieja esta bici esta bici ¿saben qué? ¿saben cuándo salió? la tengo hace como tres años ponele y me salió no sé mil pesos algo así nada como que a valor de hoy sean tres mil pesos algo así estamos bien hola David ¿cómo estás? no no me muero no para ti no para encima pero vino con otro asiento que te rompía todo no sabés a ver voy a sacar primero acá ahí está cuida saca esta rueda primero porque es lo más fácil de todo esta está fácil de sacar creo a ver ah no sabe lo que le pasó miren ¿sabe ahí? me re a ver dale enfocada espera quiero que vean bien me quemé zarpado zarpado no sabés cómo me dolió terrible eh tuve que parar te siento porque David me hacía la bolsa la bicicleta de Poncio era hey chica ¿cómo estás? ¿todo bien? sí no pero me quemé zarpado me me dolió demasiado y vieron que crece como no no es que crece pero como que sale una agüita y siempre digo no la voy a pinchar no la voy a pinchar y nunca me aguante la pincho me gusta ver cómo sale la agüita ahí toda ahí toda bien hermosa es por jugar la pese ahora sería no cocinando me pasó estaba cocinando estaba haciendo un huevito estaba haciendo un huevo y no sé cómo fue pero el continuo dice así pum y me saltó ahí todo no un huevo con queso y me quemó ahí todo el queso toda la cosa es cáncer un cáncer de edo mira esto ya es un cáncer mirá lo que es esto mirá lo que es esto cáncer de pulgares boludo perdón 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 hay que pinchar el agüita ¿quién se aguanta de no de no pinchar el agüita che de no esto no 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 era un omelette era huevo con queso era huevo con queso si pinchaste duele más yo lo sé estoy totalmente consciente de que si lo pincho duele más pero no me lo puedo aguantar lo veo ahí tan acolchonadito tan 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 no sé necesito pincharlo así o así no no solamente agua ah pero no sabe cómo me dolió eh tipo re y en un momento no es que es que mirá lo grande que es tipo es todo eso de ahí me dolió muchísimo puesta yo no me siempre le pincho la puesta no me puedo aguantar perdón es que no me lo puedo aguantar ¿dónde está mi pinza? ¿dónde está mi pinza? esperen que no encuentro la pinza ahora pero si yo recién la tenía ¿no será cuando se cayó hoy? ¿qué? ah acá está acá está la pinza eh te reto que te la tomes ¿sa qué? ¿al agüita? no hace falta que me retes ya me tomé como 5 litros de agüita no mentira no no me la tomé solamente tomo mi propia sangre nada más tiene nutrientes gracias pamo ¿qué haces? ¿sabé ahora todo bien? hola Beto ¿volviste? ¿sabé? bueno a ver a ver si puedo aflojar esta así pero que no se caiga que no se caiga la bici nada más ah está duro esta mierda a ver ah está más duro que la mierda por esto espera ah claro porque ahora lo hago así a la mierda está duro en serio esto se me va a caer a la bosta esto ya veo que se me va a caer a la recontra bosta ahí va y ahora le hago palanca con esto a ver qué onda a ver este lado ah mierda espera ah qué boluda ahí está ahora sí ¿de qué color la podría pintar? ¿qué dicen? tengo tengo todos los colores que ven acá atrás tengo todos esos colores para pintar así que nada puede ser cualquiera primero le tengo que lavar igual bueno ahí va no esto se va a caer me gustaría tener un caballete para ponerlas bien para poner bien la bici esto lo voy poniendo para allá al costado chusqui ahí va ah mira está agarrado ahí con el freno acá va uno de uno de 10 lo aflojo ah no mirá ahí tiene un allen no sé si llega no tiene un allen de quedate ahí tiene un allen de 5 de 5 de 6 salen de 5 de 6 a ver 6 y 5 5 5 bueno primero probó el de 6 me sabía no era de 6 de 5 esto es de 4 5 ahí va 25 eh que decir si la voy a armar toda ahora era 5 eh lo voy a lo voy a aflojar de ahí que está ¿cómo es? no es desinflada decís que la desinfle que es más fácil si primero voy a aflojar acá porque es total le voy a aflojar un toquecito nomás bueno supongo ¿no? creo que debería bajarla al piso igual porque es como que me queda media como que no le puedo hacer ni un movimiento ¿viste? ¿ves? acá ya aflojé esta a ver acá ahora aflojamos esta ahí va igual si esperá la voy a desinflar también la voy a desinflar también más fácil le meto un cosito ahí y la desinflo ahora sí necesito un caballete la puta madre ahí fue ardita yo sabía yo sabía quedate ahí quedate ahí querés ¿por qué se quiere caer como para allá? vos te vas a quedar ahí porque yo te lo digo ¿me entendiste? se va a caer se va a caer mira ¿no se cae? mirá 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 ven que te dije ven que te dije voy a dejar acá en el piso espera voy a dejar en el piso un toque voy a agarrar y voy a traer una tabla de allá porque así en el piso no no quiero estar tanto a ver espérenme y déjenme de bardear ahí un toque que ahí ya vengo y lo voy a bardear no le diga nada a ver espérenme esta no vamos what the fuck duke muchas gracias por ese ride ¿cómo estás duke? ¿qué onda? bienvenidos ven a ver cómo arreglo la bici ¿cómo están? recién fui a buscar estoy arreglando la bici bueno arreglando no sé bromando un look a la bici en realidad no tanto arreglo porque lo único que hay que arreglar en sí es que está pinchada nada más pero pasa que no tengo ahora no tengo cámara ni cubierta para hacerlo ahora mirá ahora ahora te vas a quedar así ¿me entendiste? se va a caer no sé porque pasa como que tiene más peso de este lado mirá mirá ¿ve? el asiento por ahí está medio así a ver a ver si lo pongo medio así ah listo ya lo equilibré perfecto ay tío hay que usar la cabeza ¿cómo anda gente? todo tranqui dos rayos en un día es una banda es una banda de verdad son tímidos dale mami vení a saludar dale sí a ver la bici claro sí sí ¿qué haces Duque? gracias ¿todo bien? hola Ducky ¿cómo estás? tú tranqui bueno escuchen voy a ir voy a agarrar y voy a buscar primero un papel porque se me caen las velas y después voy a traerme ya que está agua eh ¿Ducky encajeó el rey para tu canal ¿en serio? eh gracias Ducky muchas gracias me estoy quedando para que nada no pasó nada tranqui buenas ¿cómo estás Deli? ¿todo bien? eh ¿qué haces momento todo tranqui bueno ahora sí voy a ir a buscar en un segundo y vuelvo eh 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 bueno papel para la nariz porque no sé siento como que ahí tengo algo tenía que esperar 10 ah no bueno está bien sí es por eso que me estaban saludando que le echaron la culpa no tiene que no sean así de la alergia nada es un moco no es la alergia mocos todos tenemos mocos es un moco eh no esta vez no puedo subir con comida bueno ahí vengo y aparte tengo una sed terrible que voy a traerme ah ok voy a traerme una botellita de agua un vaso de agua y los cosos espero que no se caiga la bici porque tiene ganas de caerse ya hola Leandrieto ¿cómo estás? ¿todo bien? ay yo te conozco del chat de la colo ¿viste que memoria que tengo? no pero así ¿no? ahora no sé ahora lo dudo te conozco de un chat jugabas con muñecas jugabas con palito no te ah pera si tuve una muñeca igual porque un par de veces le robamos unos unos juguetes a los vecinos porque o sea con los vecinos jugábamos a través de una del tejido ¿viste? y a veces dejaban la bolsa con los juguetes y con mi hermana le robaban un par de juguetes ¿están esperando el estringo de la colo? bueno díganle díganle a ver que día quieres a ver que es a ver la comida que le hago Aldo Guiso sí de una no sé si no sé si viene ella a casa o si yo voy a la casa de ella pero re de una ¿como en la cárcel? no 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 en la cárcel es distinto ahí te quieren hacer otra cosa sí hago sí hago mecánica restauración nunca no no esperá igualmente o sea yo creo que después agarraban y le devolvían los juguetes que le robábamos pero no era de maldad ¿vos me entendés? hola Bastián ¿cómo estás? no no era de maldad era porque bueno nada era juguete y nosotros queríamos tener juguete obvio la vecina siempre tiene la mejor juguete ¿cómo andas Bastián? ¿todo bien? estoy averiado dice ¿qué te pasa? ¿qué necesitas en tu vida? ¿de? ¿explica cómo vas a tener para tener los rulos así? ¿qué? ¿cómo hago para tener el pelo así? o no sé qué sé yo o sea pero que ya nací con los rulos pero después ponele lo que hago onda me lo lavo con shampoo y enjuague después agarro y me lo y me lo peino pero no me lo peino tipo todo así para atrás ni para adelante o sea me lo peino y me lo dejo escurriendo pero no agarro y me lo peino fuerte y después tipo agarro y me lo hago así taca taca así taca taca y ahí que se seque y bueno así lo hago ¿cómo decís que fue tu año? podría decir que fue el mejor año de mi vida nada bueno sí igual pues está podría decir que este fue sí el mejor año de mi vida te voy a decir que fue ahí porque nunca tuve un año tan bueno como este pero supongo que los próximos van a ser mejores y mejores y mejores que no se baña ¿qué te pasa? ¿sabes qué? tengo un olor un olor tan no sabes olor a bañar ¿estudias algo? ahora estudio pero nada o sea no son cosas relacionadas con la mecánica estudio tres no shampoo ahora uso uno que uno uno re trucho pero pero igual nada tipo creo que shampoo no tiene tanto que ver no sé ahora estoy usando uno que creo que es más barato que el plus bell imagínate posta que estaba más barato porque estaba el plus bell y al lado este marca que no sé qué marca bueno no sé una marca re barata pero igual me deja el pelo medio duro no te voy a mentir porque cuando me lavo con el otro que es una marca copada Nicardi hola ¿cómo estás? cuando me lavo hola ratón ¿qué es tu mamá? ¿qué decís? cuando me lavo con uno que es así más bueno me deja más brilloso hola una chocolatada no sé si será borrico o no le meto un V8 a la bici y decís aceite patito ah no y aceite no pero últimamente no me estoy poniendo porque me quedé sin aceite de coco pero cuando tengo aceite de coco pasa que uso aceite de coca aceite de coca no de coco para cocinar y para el pelo y ahora me quedé sin y entonces ya no tengo más ya no uso más para el pelo no pero me lo cuido con el nft ahora tengo my defipet nada más pero pasa que no estoy comprando hey raider ¿cómo estás? hola César ¿todo bien? no estoy comprando porque no sé estoy esperando que bajo un poquito más el bnb porque viste que voy a comprar con bnb en esa en esa plataforma y entonces bueno voy a chupar la coca te lavas con coco odio hasta el olor ay vos odias todo David ¿por qué no agarraste y le dijiste que te pongan la inyección letal en vez de que te pongan el suero boludo no mentira David te queremos no queremos que te mueras por favor deja de odiar todo en la vida si bueno me voy antes de que la siga cagando perdón me voy a traer el agua y un papel para limpiarme la nariz y ahí vengo choco 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 Gracias. 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 Ah, necesitar agüita. Ya vine. Hola lianas, ¿cómo estás? Qué onda, ¿a quién llegó para saludar? Hola firme, ¿todo bien? No, no. ¿chocolatado no? Ya dije, me estoy limitando con la chocolatada. Ya nada más Tenía una sed terrible ¿Otro Ray? No, no mientas No mientas ¿De verdad? Miren este vaso Pero no fui al Octoberfest O sea, fui ahí Ray de uno, un play No lo necesitamos Bueno, Pérez No fui a la fiesta de la cerveza Ahí veis también ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Estaba re tranqui, ¿no? Fui ahí donde se hace La fiesta de la cerveza Pero no fui a la fiesta de la cerveza A Córdoba, a Villa General Belgrano Y me compré el vaso Algún día voy a ir igual Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bueno Ray de Maradona Desde el cielo Desde el infierno No, mentira No voy a hablar de eso Porque me van a bardear Bueno, ya está Vamos a seguir desarmando la bici Rocky, sí A ver, estoy pensando Donde vamos a poner el cuadro de Rocky Tiene que ser un lugar muy especial Pero seguramente que va a ser Por allá al fondo Donde están las herramientas Y todo eso ¿Te gusta el vaso? Te lo vendo Te lo vendo Pero cotizan dólares Porque bueno ¿Viste cómo está la devaluación acá? ¿Dónde está Rocky? Rocky está en el mismo lugar de siempre Ahí cuidando la casa Está cuidando la casa Rocky Bueno, ahí está Voy a empezar a desarmar esto Voy a sacar el guardabarro acá Está lleno de barro Bueno, por ahí voy a guardabarro, ¿no? No ¿En cuánto está el peso argentino? Está 200, creo Está 200, ¿no? Está 200 el dólar hoy No sé Yo, por ejemplo En Binance hoy lo vi Estaba entre 200, 3 y 204 Y después hay otra plataforma Que está buenísima Después se lo voy a mandar al Discord Donde está el grupo de las cripto El canal de las cripto Una plataforma que está recopada Que se llama Lemon no sé cuánto Es una billetera Y te pagan el dólar más caro todavía Ahí estaba 207, ¿eh? Así que ella está buena Y te cobran un dólar por transacción ¡Colo, hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, no No hablen de eso ¿20 pesos mexicanos? ¡Oh! Estamos en la miseria No, bueno Yo gano en dólares Así que No, bueno, sí Lo que pasa es que Con las cripto maneras Ganan en dólares También, ¿viste? Lauti, hola ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? No, sí Pues está que está Y va a aumentar un poquito más El dólar, ¿eh? Después va a volver a bajar Calculo, pero Va a aumentar un poco más Así que vamos a ver Sí, el dólar subió de nuevo Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo dejó de subir el dólar? Pero bueno, así estamos ¿Cuántos bitcoins? No, bitcoin No, bitcoin no tengo tanto Tengo jodeada otras monedas Eh, bitcoin Ah, bueno, tengo ahí Un poquito repartido Pero no tengo tantos Soy una muerta de hambre Pata sucia Pata chorreada Él le va a estar un bitcoin No, espera En pesos En pesos No sé ni cuánto ¿Cuánto es en pesos? ¿Cuánto está un bitcoin? ¿Cuántos pesos está? Mal Sí Ay, Dios ¿Qué me está pasando? Se va a cortar la luz parece Porque tengo la vela Bueno, ahí está Listo Voy a sacar el guardabernos este Sí, sí Esperá Sí, 56 mil dólares O sea, 57 mil dólares Y hay que pasarlo a pesos ¿Cuántos son 57 mil pesos? 57 mil dólares en pesos Es una banda Es una banda Es una banda Bueno, de estornillador Phillip Y acá tiene una Una de 10 Uy, tengo todo tirado A ver Ahí va Ya Me hay que ver A ver A ver A ver Pues tú Estuve quitando Messi Tenía todo Por eso es que Está así ahora Es cuando Cuando empiece a poner mi Cuando ponga el tablero Yo voy a tener Todo más acomodado 5 millones 753 mil 380 No, espera ¿Cómo se? Ah, sí Claro Sí 5 millones Es 253 mil 384 con 36 centavos ¿Eh? No, espera Esperá En peso Esperá ¿En qué pesos? ¿En qué pesos, Vargo? Una banda Trabajando no eres Como en la cocina No, no Esperá Esperá Pasa que Necesito acomodar Todas las cosas Primero Ahora igual Tengo todo tirado Ahí Pero porque Estuve fijándome Cuáles son las llaves Que tengo Cuáles no Porque estuve Estuve anotando Cuáles son las que me faltan ¿Entendés? Eso es lo que pasa Y hasta trader Y bueno Pasa que así La Argentina ¿Viste lo mito? Tienes que defenderte Con todo Porque si no Uff Está un poquito caro Ese ¿Tenés herramientas De respiración? No No, no Todavía no ¿Qué vos decís ¿Cómo onda Para hacer Aire acondicionado? Todo eso ¿O no? Yo quería hacerme Un curso de aire acondicionado Es más Tengo un amigo De hace muchos años Que tiene Un taller De aire acondicionado Y él me dijo Un par de veces Y quería ¿Sí? ¿Cómo es? Si quería Aprender y qué sé yo Pero pasa que bueno Todavía no tuve El tiempo para hacerlo Esa es la cagada Pero la verdad Que me serviría una banda Porque a ver Todo lo que aprenda Porque La restauración Abarca todo Entonces es como que Como que sirve Aprender todo ¿Viste? Desde la parte De chapa La parte De tapicería La parte De aire acondicionado Audio Electricidad Inyección También Porque los clásicos También traen inyección No son todos A carburador ¿Viste? Así que es como que De todo ¿Viste? Es demasiado Completa La restauración Por eso es que me gusta Y aparte Como también Me gusta mucho Hacer retificación Y todo eso Entonces Nada Me recibo Espera que voy a ponerlo Un poquito más para allá Está sacándose los mocos Ahí va Espera Ahí está ¿Eh? Ahí está Ah, vieron que viene Metallica El año que viene Viene Metallica En abril Eh, la verdad es que Me gustaría ir Pero una que Está impagable Otra Que no sé si voy a estar Y otra ¡Wow! ¡No! ¡Otro rey más! ¡No! ¡No puedo creer a esto! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Eta! ¡Eta! ¡Eta yo! ¡Eta John! ¡Muchísimas gracias Por ese ride! ¡No lo puedo creer! ¡Es un récord de ride! ¡Vieja! ¡Bienvenido! ¡Che! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Noche de ride! ¡Wow! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Bienvenido a todo! ¡Cómo están! ¡Todo tranquilo! ¡No sean tímidos! ¡A acá no le va a pasar nada! ¡Somos toda buena gente! ¡Ya! Estoy... Ahora estoy sacando el guardabarros Voy a lavar todo Los guardabarros los voy a pintar de negro Obvio Porque Si lo hago de un color claro Se va a notar mucho la mugre Entonces Nada Tiene que ser negro ¿Viste? No tengo Pero ahí está Muy largo ese Ese Philip Voy a... Para lo que llegaron a decirle cuento Voy a estar pintando la bici La voy a llamar toda La voy a limpiar La voy a lavar Voy a alejar estas partes que están pintadas Que no deberían estar pintadas Vamos a darle un nuevo look Y después Mañana voy a ver si la parcho yo O si la mando a parchar Pero no sé si tendré que cambiar también Porque esa cubierta está hecha pelota Así que... ¡Ey! ¿Qué onda esta? A ver si vale 9 Porque me parece que está media 9 9, 9, 9 A ver, ¿hay alguien para saludar por ahí? Si voy a la GSE Hoy estaba viendo eso justo ¿Qué onda? ¿Cómo es para ir? Porque yo no fui nunca ¿Cómo es para ir, Coló? Me re gustaría ir Sí, de una Si voy la re streameo Cuidate ¿Cómo estás, Don? ¿Todo bien? Decí que el que le ponga un motorcito Le ponemos uno de 90 Joder, tengo ganas de darle mantenimiento Porque dice Ah, posta Elias Eh, posta Coló Sí, re de una Me encantaría Re voy Justo estaba Hoy que estaba en el stream tuyo No sé si lo dijeron ahí O no sé si lo dijeron en el stream de Eri Que yo estuve también ¿Y cómo es? Y averigué Averigué para ir Uy, de una, Coló Ah, viene ahí Bueno, listo Quedamos allí Después hablamos por WhatsApp entonces Viene ahí Joya Uh, re divertido, che Olvidate Sí, era 10 al final Pero está Está coso A ver, vamos a la 10 Diego, Diego Acá está Eh Bueno, listo Sale stream en la En la GSE Ahora sí, ahora sí Pasa que Claro Mi llave está como media redondeada ¿Viste? Por eso que no estaba saliendo O sea La parte estriada Vieron que es la parte que está redonda Está redondeada Y entonces estaba pasando Pero ahí va Ahora está saliendo Uh, ¿sabés cómo voy a dejar esta bici? Mira, este igual lo tengo que enderezar un toque Decí que no tengo morsa Porque si no Eh, lo puedo enderezar en la morsa Y lo podría cortar un poco Porque es más largo Al pedo esto A ver Ahí va Ahora sí Bueno ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, bueno, sí Que viene metálica Pero están agotadas las entradas Así que Nada No se puede ir Aunque quisiera ir No podía ir A ver Yo no soy fanática De metálica ¿Vieron? Me gusta mucho metálica Pero Onda ¿Sabés lo que debe ser un show de metálica? Zarpado Bueno La cual tiene Tu wasabi ¿Por qué yo no? Y porque vos nunca me mandaste el helado que me prometiste Cuando me mandé el helado Capaz que podemos charlar No tengo una bici Pero está hecho a pingo ¿Y esta? ¿Qué te parece esto? Está hecho a pelota Vale Nada, pero Pero, pero Pero carne ¿Vos sabés lo que debe ser? El despliegue Del recital ese Igual, perá Eh, también viene Yo estaba viendo quién venía Esperá El año que viene Ahora me olvidé Eh, igualmente vieron En el 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 Va a estar gorilas Me regustaría Mal Uh, y no me iban también Bueno, igual no sé Pa' qué me ilusiono Si no voy a ir a ninguno ¿No? Pero bueno Hace un mes Arme mi bicicleta Me sobraron como tres tuercas Da, en serio Es una bici En serio De la bici Te sobraron Dale Me prefiero un festejo De 30 años Opinión fijo Uf Sabés lo que debe ser Eso, ¿no? Yo también ¿Ves cómo voy? No, yo no estoy cobrando Por mi WhatsApp ¿Sabés qué? Cobro yo Promesas Eso es lo que cobro Las promesas Que nunca cumpliste ¿Eh? Qué elegante Telerada Mentálica Imposible Ese click Imposible Bueno, ahí está No, miren No tenía tanto barro Y eso que anduve Por todo el lado Anduve hasta por sabio Con esta bici Mirá Está bastante Bastante bien, ¿eh? ¿Qué tiene la bici? Uy, el pinfloy Cómo me hubiera gustado ir Che Posta Me ha gustado Me ha gustado Las pampas Visuales ¿Sí? Ah, yo No, ¿sabés lo que debe ser? Ese Sí, también Zarpado Yo rompro permiso Dice No sé Hasta ahora Hasta ahora No me vení cumpliendo Eh, buenas Germán ¿Cómo estás? No te había visto ¿Todo bien? Bueno, ahora sí Eh A ver Esta parte Voy a sacarle Esta parte de acá De los frenos También tiene Allen de 5 Sí, lo saco de acá Esto baja por acá abajo Así que esto Si sale igual Sacándolo Y si no Si sale sacándolo Bueno, pero yo Yo me entendí Lo que dije Ustedes Por ahí no me entendieron Pero yo me entendí Lo que dije O más incómodo Esto no puede ser, ¿no? Es como que Tengo que tenerlo Ahí está Ahí va Yo Todavía no fui A ver ninguna banda Pero la verdad Mi sueño Es ir a ver Una banda Así Muy, muy durosa Cualquiera Porque hasta ahora En mi vida Fui solamente A dos recitales O sea A dos festivales No fui recitales encima Dos festivales Y los dos fueron de reggae Porque fui con mi hermana Porque a mi hermana Le gusta mucho el reggae Y fui a acompañarla a ella Pero la verdad Por ejemplo O sea Bueno Mi sueño Sueño Me gustaría ir a ver A Rayo Pero bueno Nada Andás a ver Tipo Acá No sé Está difícil Para que venga Como que Para que cumpla el sueño Debería por ahí Ser en otro país ¿No? Que se yo No sé Pero Oh no Lo que debe ser eso Impresionante No, no Me pongo a llorar Se arrepado Y Ahí salió Ahora No me tengo que olvidar De cómo va todo esto Nada más ¿Eh? Listo Igual Espera Es una boluda Como que esto Pum Conduce ahí Esto lo debería cambiar Miren Está la cinta del otro día Acá Está la cinta Que le puse para ir A la lavería El otro día Mirá Si es que lo tenés Por favor A ver Si lo puedo cortar Con el alicáster Ahí va Ahí va Eh Listo Ahí ya está Ahora Voy a sacarlo De Primero De esto Que supongo Que es para abajo Y ahí sale Sí Es así Ah bueno Salió así nomás De esto No debería haber salido Sin un mano A ver acá Bueno Lo pondré después A ver ¿Cómo va esto? Ah sí Esto es como El acelerador O sea Tiene el mismo enganche Que un acelerador También Listo Me gustaría Cambiar estos cables Che Porque están Si se los llevo Vamos a Ah miren Vamos a hacer algo Esperen Quiero mostrarles Miren Esperen 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 Fijate esto Espérate Fijate esto Vamos a poner acá Una Tura de Espérate Espérate Eh ¿Dónde está? Ahí está Ahora sí No Esa no Ah No la agarra Che No No la agarra Ahora Uy Flasheé No Bueno No la va a agarrar Qué lástima Porque acá tengo Otra webcam Y quería enfocar Más Más de cerca A la bici Pero bueno Hola Ale ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? A ver si la agarra ahora Espera Espera Dije Bueno Habla con mi bicicleta Espera Espera Sí Sí Eso Le iba a contar Funciona La vieja cámara ¿Puedes creerla? Espera 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 que voy a fijarte acá Ahí Captura video Y No bueno No la agarra Bueno no Claro Se ve que ya estando Tipo Estando En línea No No la va a agarrar ahora Pero esta Es la cámara Que se me cayó al agua Y Vieron que la dejé en arroz Y ahora anda Más contenta No podía estar No si estoy contenta De verdad Porque ahora podemos agarrar Y estar con dos cámaras ¿Entendés? Agarro Pum La cambio Y ahí está Así que Eso Suma Suma la stream Un mes en arroz Crecí Estuvo como un mes en arroz Pota Eh Dale A ver Bueno Listo Voy a seguir con esto Guardo todo Primero Ahí va Ahí está Ahí está Listo 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 Entonces ahora Voy a seguir con Esta parte de acá Yo no sé Si sacarlo Si sacarlo de acá En sí Pero si Voy a tener que sacarlo Para sacarlo de acá ¿No? Ah no Sale así nomás Pasa que Como está pintado De arriba Está medio agarrado Pero En realidad Debería salir así nomás Ahí va Salió Salió así nomás No Tengo que desarmar Completamente O sea Tengo que terminar De armarla hoy Les aviso Ahí va Ah Mirá cómo va Está bueno Ahí Ahora sí Tengo que acordarme Cómo va todo Perfectamente Esto Lo voy a sacar también Ya fue Pero no Esto lo voy a sacar Otra vez En do pedo Me parece Porque el manubrio No lo voy a pintar Pero Si lo voy a sacar De acá O no No sé Si sacarlo De acá O no Che ¿Voy sacarlo De acá O de acá O de los Dos Bueno Ya fue Lo saco De dos Listo Como para Encima Saben que No tengo Una Una francesa No tengo Che No tengo Una francesa Como para sacarlo Y no creo Que sea A ver Lo más grande Que tengo Es 22 Ni la palo Va a ser Una 22 Esa Esto es 20 Olvídate Imposible Sin francesa No 22 22 Nah Ni agancho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No saca todo bien? No Steelzone Tampoco Tengo No No Yo creo Que va a salir Así Hola Media Pastico ¿Cómo estás? Hola Brian ¿Todo bien? Bueno Voy a sacar La rueda Acá atrás Creo Lo voy a dejar Primero sin rueda Para que no se me Desbalance Tanto Tanto Ah Espera que voy a A poco A poco Ahí va Espero que no esté duro Como está para el otro Este Está más duro que la mierda También Para allá Pero pasa que este también lo tengo que agarrar de allá Y tiene que ser con una Con qué tiene que ser Con la pinza Primero le voy a sacar esos Allen de ahí Ahí está Primero le saco esos Allen de ahí Que ¿Qué número son? A ver Todos cuatro son Todos cuatro Ahí va Ahí haz los juegos ¿De qué color? Mientras vamos pensando De qué color la puedo pintar Ya saben los colores que tengo Todo lo que están ahí atrás Puedo hacer algo flashero O puedo hacerla toda de negro Pero ya fue No sé No se pierdan No se pierdan No sé para qué debe servir esto Ah Mira Bueno en realidad no sé para qué sirve Pero bueno ¿Dónde está el otro? Allá está el otro Voy a ir dejando todo en un lado Para que no se me pierdan las cosas Ahí va Agua, agua Tengo una C ¿Verde fluo? No quería llamar la atención Negro Sí, puede ser Negro me gusta Violeta también Anda Puedo hacerle también Tipo así como Como el espacio Así como dice ahí atrás También podría hacerlo La pintura Si la voy a sacar No Voy a pasarle la lija Y No me voy a enfocar En sacar tanto Tanto Amarilla también Pensaba David Eso también me gustaría Yo iría a todos los colores También Puedo hacer como Un degradado De todos los colores También No Azul no Ese color que me está No me gusta Eh Está tanda que no la encuentras El dueño original Como el GTA Viste que se metía Algo flashero Para dar un toque De originalidad Me gusta Me gustaría algo flashero A ver ¿Esto es para algo flashero? O este también Para así Un negro Y el sobrio No sé Tipo Galaxia también Porque aparte es fácil Hacer ese Así que estaría bueno Eh En tu taller Me como el GTA Entonces Sabes que Si te metes Te hago una lavada De cara No te encuentran Ni tu vieja Te encuentran No Esperá Negro Tampoco pidas O sea No podés pedir Cosas tan específicas Es negro 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 Y ya está Negro con rayas Naranja Me gusta también Uh Llamas Pero ustedes dicen Que me saldrán Unas llamas No sé Esperá ¿Qué llamas? A ver Necesito una lavada De cara Me andan buscando ¿Quién te anda buscando? ¿Qué dejaste por ahí? ¿Eh? Espero que no sea una chica Bueno Ah Esperá A ver Terminé de sacar Estos de acá Estos de acá Que este agarra Lo del freno también ¿Qué hago? ¿Lo saco o no lo saco? O lo saco de acá nomás No Sí Lo saco Lo saco Ya fue Si te vas armando todo Lo desarmamos todo Y ya está Listo Ah Mirá como queda de floja A ver Espero que no sea De mucho quilombo Para armarla Yo no creo Ahí está Esto no hace falta Sacarlo del todo Porque solamente Como un tensor Digamos Esto tampoco Lo saco del todo Ahí va Listo Esto ya lo puedo sacar De acá Ahí Ahí va Uh Esto está más oxidado Me parece que voy a tener Que comprar nuevo De esto Me parece que sí Bueno Listo Acá ya está Saqué Ahora tengo que sacar De allá Lo agarro con la pinza De acá Y lo saco de acá Pero esto está durísimo Voy a agarrar Y voy a traer El W40 No sé dónde está Pero tiene que estar Por ahí nomás A ver Ah Me la has jugado La encontré Sí Buscarla la encontré No la puedo creer Ahí va Listo Eso no parece una moto Ay qué rico Es el olor Al W40 Che Me da como Me da hambre Con esa bici Te subís a la bici Que estas me nacieron Ay me da hambre Ese olor opuesta Es el olor Yo me hago Pintar así nomás Mi bici Bueno yo hice lo mismo Mirá Esta bici Estaba toda oxidada Cuando la compré Y agarré Y le pasé Y le esperaba Y así nomás Lo asqueroso Y bueno Y ahora queda así Una capa de laca Al final Para el brillo No tengo Pero debería conseguir Igual para los murales Porque viste que al final Hola Kufa ¿Cómo estás? Tenemos el mismo vaso Ah ¿Fuiste también? Ah yo no fui Sé que yo no fui Hola Matthew ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Negro y naranjas Sale Yo amo el olor Al gasoil quemado Ay no El olor ¿Sabés qué pasa? A mí por ejemplo El olor ese Me da hambre Pero hambre Como que Ganas de comer Ese hambre rico Pero el olor Al gasoil Me da como Sensación de panza vacía ¿Viste? Cuando te duele La panza del hambre No sé por qué Me da esas sensaciones ¿Qué sé yo? ¿Y las llantas Las pinto? No sé ¿Qué dicen ustedes? ¿Pinta las llantas? Yo voto negro y naranja También Está bueno el olor Y si le hago un taxi Le hago un taxi Hola Jara ¿Cómo estás? Gracias Un degradado de óxido Igual dice que el W40 No es un aceite ¿Que no es un aceite? Bueno no sé Es un lubricante Pero no sé ¿Dicen que no es un aceite? Bueno no sé ¿Qué será? ¿Sabes cómo? Ah Qué lástima no se puede mostrar Fuego Si no prendo fuego así Tiro así Está buenísimo Bueno ahora sí Voy a sacar esta parte ¿La habrá aflojado ya? Ahí agarro No hizo falta ni que lo haga Con la Con la llave Ahí aflojó acá Lo agarro de este lado Ahí va Lo que no tengo Es para Para abrir la cosa ¿Cómo se llama esto? Esperen Esperen que suma un poquito Más acá Lo que no tengo Es para Para sacar la cadena Vamos a ir a la costa ¿Estás tranqui? Vendo un chapón Vendo un chapón de etios ¿Alguien le dice un chapón de etios? Lo vendo baratito Es nuevo Sin usar ¿Cómo estás a vos? ¿Viste? Yo no he dicho un etios ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Un chapón? Esto es un chapón Yo antes Antes vendía chapones En una época vendía chapón Chapones Baterías Vendía también Líquido refrigerante Cuando tenía la suram Y me sobró este chapón Que es nuevo Mirá Es nuevito nuevito Lo tengo que poner a vender Porque la verdad Que no me sirve de nada Tenerlo acá Porque no lo voy a usar Obvio Ahí va Así que bueno ¿Quién lo quiere? Nada Le subas esto ¿Para qué yo me quería un chapón? No lo robé Sí ¿Qué? ¿Cómo está este delincuente? Es cuando vendía Hasta para cocinar Si me duele No sé Pero yo me lo pondré Perfume Una salida Ahí Toqui toqui Perfumito Está riquísimo No Qué viejo No Es de el etio El etio Es nuevo Para parrilla Va también ¿Te la vendo? ¿Necesito una parrilla? ¿Qué estoy tomando? Agua 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 Siempre tomo agua Agua Ahí va Usé la pataja La viento enlazada No Esperá Que sale re caro Eso encima Eso sale Eso sale caro ¿Sabés? Un chapón de esos Nuevo Nuevo Debe estar como Siete lujas Supongo Algo así Así que así Está nuevo Pero yo lo vendo Lo vendo A cuatro luca Algo así ¿Quién lo quiere? Sí Cuatro luca Cuatro luca Odio Pero es Nuevo Sin usar posta No es rebado Es el que tenía De muestra Para cuando vendía Los chapones ¿Me entendés? Bueno Déjenme tratarme Delincuente No Es sin haber La cosa Che Yo soy la persona Trabajadora Ahí sale Ahí sale Uy La arandelita Ah Tiene un resorte Mirá Este De este lado Tiene resortes Ahí va Que no se pierda Nada Bueno Bueno a ver Que falta Para que salga Acá Porque supongo Que este lado No es lo mismo Ah sí Ahora lo mismo Era igual Que del otro lado Pero Acá tiene Ah Mirá vos Supongo Supongo que no tiene Que salir entero Esperá No, no, no Esto no sale entero Esto es A ver Sí Si sale entero Bueno Ah perdón Que estoy Acá abajo Pero Ahí va Esto va Por acá Adentro Por acá Arriba Ok Ahí tiene Una 10 Que la voy a aflojar Esperen que corro Para allá Ahí está ¿Dónde está Esa 10? Creo que es 10 Acá está la 10 Creo que es 10 A ver No 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 es 10 A ver No No es 10 Es 9 A ver A ver si es 9 Esta es 8 Ya llegó con la 9 9 Creo que sí Encima es re chiquita No 8 Sí Es 8 Pero Esperá Afloja o no afloja Che No sé si afloja Me parece que no afloja De esta Porque es tan finito No Esperá Aflojó o no Ahí va Ahí va Ahí es mejor Solamente como para que salga De acá De Que salga La cadena Ah Acá tiene otro Acá dentro Tiene otro De 8 También Vale Vale A ver Ahí va ¿Por qué el asentá finito? O sea Ahora les voy a mostrar Pero la cabeza es muy finita Por eso es que se resbala No No te empieces a caer Solo porque no sé cómo va Después Ahora sí Ahí salió la cadena Pero esto lo vuelvo a poner Como estaba Como cajo estaba A ver Ahora me voy a dar cuenta Listo Ya me di cuenta Y este estaba para adentro Ahí está Este para afuera Y para adentro Ah No Claro Este estaba acá Así Así Ah Listo Ahora sí me di cuenta Ah No No es difícil No es difícil ¿Y con qué estaba agarrando? Ah Estaba acá abajo Listo Lo saco Uh Acá hay un pernito Que no sé dónde estaba Che ¿Dónde estaba esto? Acá hay un pernito No sé dónde estaba Espera Hola Isaac ¿Qué? Ven a internet ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? La bici nunca desarmó una bici ¿Eh? Que la saqué foto Decirí para desarmarla De verdad Creo que es la mejor opción ¡Eh! ¡Clone! Muchas gracias Monte Gracias por esos hospitazos ¡Ay! Muchísimas gracias ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Eh! ¡Qué buena onda! A ver Espera 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 ¿Qué vamos a poner esto? ¿Viene ahí? Ahí está Buenas Cachi ¿Cómo estás? Todo tranquilo Ah, estaban los anteojos Fuera estaban en el patio ¿Todo bien? Eh Hola Vito ¿Cómo estás? ¿Es mi primera vez en Twitch? Caí acá ¿En serio? ¿En serio? ¿Es tu primera vez en Twitch? No jodas Sí Y caíste En el mejor lugar Que podías caer ¿De? No Pero No te vas a arrepentir Yo te lo digo No te vas a arrepentir De Twitch Yo no me arrepentí Así que vos te va a pasar lo mismo Te lo aseguro Acá son todos buena onda Acá son todos todos re ocupados Hacemos Estamos casi todo el tiempo riendo Así que Si te gusta reírte Primer vez en el chat ¿Te hago? Ah, primera vez en el chat No, no es que falta sacar la cadena No voy a sacar la cadena ¿Y en aquí? No, para ver Voy a llevar Esperá Voy a llevar la Voy a llevar la bici más para acá Esperá Porque está muy para allá Al reverendo pedo Da, que pasa Pero bueno Lo voy a hacer Después igual yo Lo armo también Por pura intuición Aunque debería haber sacado fotos Sí Eso sí Pero ¿Para qué existe YouTube? YouTube es la solución a todo ¿Ves YouTube? Pones ¿Cómo se arma una bici con cambio? Y ya está No hay tanta historia Bueno, ahora sí Que lo corrí Está bien Ahí va Ahora Estamos Estamos bien ¿No? Muy bien Estamos bien Sí O sea Si Si Sacar la cadena Hubiera estado Hubiera sido bueno Si no desarmaba Lo de los cambios Pero ya está todo Desarmado Así que ya está Onda La cadena ya está afuera Mejor dicho Mirá Ahí Ahí va Ah, claro Mirá cómo queda Queda como Vaya adentro Pero si lo saco Eso ya está Tengo que sacarlo No Igual esto No sé si desarmarlo Creo que prefiero Dejarlo armado A esta parte Y dejarle Y correr La cadena Cuando lo voy Cuando lo voy Pintando Y listo Porque Esto tampoco Lo voy a sacar Y aparte Creo que no tengo Cómo sacarlo Creo que va Como un extractor O algo así Se saca con esto O sea Se saca con un extractor Esto Eso quise decir Así que bueno A ver Voy a sacar Entonces Esto de acá Que también lo saco Con el Allen Ahí va Hola Hola ¿Cómo estás todo Tranquil? Así llevo mi moto No, yo no hago motos Todavía Estoy para hacer Estoy para empezar A hacer moto Adentro Un poquito Fíjate que la cadena Puedes que tenga Un seguro Que hoy Un estornillador A ver Ahora me voy a fijar A ver Qué onda eso Mi vieja Con la llave 13 Así Sí Viste Sí Con nuestro actor Se saca Bueno Llevo el auto Quería decir Que tiene auto Y moto Mirá Mirá Cuánto tiempo Llevo haciendo mecánica 8 años ya Montó Ya O sea Empecé Empecé a los 15 Y ahora tengo 23 Si ya dentro de poquito Es más Ahora cuando me vaya Para España Voy a hacer Más Me van a enseñar A hacer el V8 Todo O sea V8 Ya le dije Solamente una vez Hice un V8 No Sí Una sola vez Hice una regulación De válvula Nada más Me costó Huevo Hola Sacocó ¿Estás Todo bien? Yo soy mecánico De motos De mi isla Y la verdad Que si no sabes De mecánica ¿En serio? ¿Puedo estar A hacer mecánica De moto? Viene ahí Aguanté Yo no Estaba en el patio Luis Santiago Y Gracias Maco A ver Bueno Voy a sacar Estos de acá Estos de acá Que son de los forenos Supongo que Ah sí Igual es que Los de allá Recordarme De todo De cómo va Pero No acuerdo No acuerdo Ahí va Ah Estaba Estaba flojo Ya Ah Mirá Tiene unos Tiene resortes Acá Tiene resortitos No me va a saltar ¿No? Una vez Me mandaron A cambiar Unos espirales Y no me dijeron Cómo se hacía Se imaginarán Casi me mato Posta que casi me mato Pero nada Onda como que Fue medio por intuición También que me di cuenta Y no me saltó En la cabeza Eh ¿Por qué no sale? Lo que sí No sé Dónde va el pernito Ese que tenía Ahí va Ahí salió ¿Por qué será que Este tiene resortes Y el otro no? Anda a saber Ahí va Esto lo dejo Por acá Que no se pierda Y ahora este de acá Ahí estamos Ay Dios Ya estoy pensando En comida No puede ser Encima Ni siquiera Una fruta Me puedo comer Supuestamente Ahora sí A ver Cómo sale Este Ya ¿Dónde está? Acá está Que no se pierda Nada Por favor Me quedo sin bici Y me muero Y este no está agarrado Como el otro Este está agarrado Como la mierda No Esta bici Está hecha Pelota Creo que voy a tener Que agarrar Y comprar Todo este sistema Nuevo Ahora la voy a mostrar Igual Pero Onda Si la quiero Dejar bien Bien Pinza Está más duro Que la mierda Gol esto Ahí va Ah No salió Encima Se quedó pegado Che No Ahí va Sale o no sale Mira vos Espera Voy a tener Que sacarlo De acá No Pero tampoco Va a salir De ahí A ver A ver Pensá Pasa que lo tengo Que sacar Igual este De acá No les puedo Mostrar Porque Pero Es un Ay ¿Cómo les puedo Complicar? Bueno Espera Lo toques Acá Ahí sale Ahí sale No Forro Y si le meto Ah Eso sé Lo que voy a hacer Le voy a meter Ahí de abajo Y listo Le meto Un plano Ahí abajo Acá Tiene Como una Ranura Le meto Un plano Lo golpeo Un poquito A lo golpe Todo se arregla Ah Está duro En serio Ahí salió ¿Viste? 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 ¿Te querías El rebelde? Te gané Bueno Ahí estamos Ya me está Quedando El cuadro Bastante pelado No le voy a sacar Esto igual Para nada Bueno A ver Ahí está Hola Yoko ¿Cómo estás? Ahí estamos Y Imagínate Entrando al taller Qué elegancia A la desesperancia No 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 Lo voy a terminar De armar Hoy ¿Qué decir? ¿Cuándo voy a Sevilla? Dentro de poquito Voy a ir Mañana voy a tener Novedades De esa Buenas Daddy ¿Cómo estás? Los tornillos chicos Son los topes De movimiento Cuando está con el piñón chico Y el grande Ajá Mi auto favorito Me gustan Los rat Los rat Son mis favoritos O sea El auto De mi sueño Es O sea Mi sueño Es armarme un rat Ahí está Porque No se podría decir Que un rat Es un auto Un rat No es nada No es ni un auto Ni una camioneta Ni nada Creo yo Si me sale El rato Bici Hola Raúl ¿Cómo estás? Ah Gracias Cama Sí Es un auto Control remoto Ese de ahí Es una Es una 4x4 Control remoto Eh Tengo que cargar La batería Nomás Y ver si Y ver si Sigue andando Claro Y aparte Es como que Un rat Puedes hacer Tipo Un monstruo Que no es necesariamente Ni una Camioneta Ni un auto ¿Viste? Claro Tipo Mad Max Es verdad Ajá Es más óxido Que auto Posta Uh Love Raider Sí me gusta Eh Yo estaba por trabajar En un taller De 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 un chabón Que Creo que es uno de los únicos Que hace Love Raider Acá en el país Eh A ver Porque yo cuando estaba trabajando Bueno Vieron que yo le conté Que estaba trabajando En un taller De mantenimiento De coches clásicos Y cuando yo renuncié Ahí El dueño Como digamos Me tenía tanta confianza Quería que siga trabajando Con él Me quería mandar al taller De Digamos Al taller de restauración En sí Y no al taller De mantenimiento Eh Y me iba a mandar ahí Que el que Hacía de restauración También era Experto en Love Raider ¿Viste? Y Y bueno No fui al final No fui pero Me hubiera gustado ir Pero pasa que Era muy poquita la plata Que me iban a pagar Y no Y no me servía ¿Viste? Sabes que estoy Con más conocimiento De auto que antes Eh Puede ser Puede ser Ahí Love Raider En bicis Le ponemos una Le ponemos una 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 neumática A la bici Tipo que irá Bueno en realidad Esperá Los Love Raider Bueno en realidad Si supongo que Son con hidráulica No sé O puede ser Neumática hidráulica ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien tiene Más conocimiento De los Love Raiders? Yo no sé Pero creo que va Más hidráulica Porque la hidráulica Es como que Más Más de golpe El movimiento No sé O sea La diferencia De hidráulica Y neumática Es que La neumática Es a través del aire Y la hidráulica Es a través Bueno De líquido ¿No? Pues es hidráulica ¿Dónde y cuándo? ¿Quién a mí me pregunta? ¿Yo? ¿Que a mí me preguntan? Eso es que te da De verdad Mal Ah, sí Neumática Hola vos ¿Cómo estás? Eh ¿Puedo comer A su nariz? Más menos A esta vez No le intento Todavía Intentando ¿Qué me pasó Para la birra? Dice Siempre pensando En el coche La neumática Va mejor Más rápida Pero vale más Mirá Mirá vos ¿Ah, sí? Ah, gracias Mariel Gracias Bueno, a ver Acá Ya Voy a sacar El asiento Eh Voy a sacar acá Los cables Estos Del freno Acá tengo Acá tengo Un allen De cinco También Todos son de cinco Todos, todos No, este no es de cinco Mirá vos Este no es de cinco Este Es de cuatro A ver Si tengo de cuatro Si tengo que tener de cuatro ¿Dónde estás? No ¿Dónde estás? Acá No No es A ver Cinco No sé Que tenía Dale Este no Este no Dale Si yo tenía Este no Espera 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 Porque yo lo vi por acá ¿Aca? Acá está ¿Viste? Yo sabía Yo sabía Ve a todo el mundo Que va al ITCA Sí, no sé Yo la verdad No No O sea No puedo recomendarlo Porque nunca fui Y no No sé Pero Sí Supongo que es un instituto O sea Nada Si son profesionales Todos los institutos Tienen que ser buenos ¿No? Hola Moreno ¿Cómo estás? Buenas Manco ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La verdad Ya te voy a estar usando Ah Gracias Aldi Bueno A ver Ya encontré Ya encontré El de cuatro ¿Viste? Catada Al toque O sea Lo que me Lo que me hace Slayar de esto Es que O sea De la bici ¿No? Es que la cosa Es un re blandita No es como los autos Los autos A ver No es que son re Que están re duro Pero La mayoría La mayoría De las veces Como que no hay que hacer Tan poca fuerza Como acá Y acá lo sacas Todo así nomás ¿Viste? Esto decime Que es de cinco Es de cinco Oye ¿De ahí es de cinco? ¿O lo vas a ganar? Cinco Lo toque sacar de ahí Porque Va hasta allá Y se nos dice Si lo voy a sacar o no Pero bueno Ahí va ¿Entra o no va a entrar? ¿Arranca o no arranca? Ah Está reído Medio de la celeste Voy a ir allá Voy a ir acá Ah Esto Ah Esto está durito ¿Eh? Justo que estaba diciendo Ahí va Igual es solamente Para sacar el coso El El coso este De El freno Y ya voy a tener que empezar A pensar De qué color Lo voy a pintar ¿Eh? Dale Dale Ahí va ¿Cómo está agarrado El cámara ¿Cómo está agarrado el cámara? Ah Está No No Esto es un desastre Como está hecho Esto lo voy a tener que comprar Nuevo todo Si Mirá como está agarrando acá Es cualquiera Creo que Creo que no voy a poder terminar De armarla hoy La bici Solo la voy a poder pintar Y después Le tengo que comprar Todo este Esta Estos alambres De los frenos Nuevos O sea Si quiero dejarla bien Impecable Se la voy a tener que comprar Bueno A ver Ya estamos acá Está lista De acá Lo voy a sacar de acá Que son de 10 También No está la de 10 10 10 10 10 10 10 Acá está la de 10 Pero necesitaría Dos de 10 Bueno Lo hago con 10 10 10 10 10 10 11 13 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 22 22 22 32 38 39 ¿Te puedo llevar mi bici? Sí Yo hago todo acá Hola Cable y forro se llama Se llama así nomás Se llama alambre Estamos en Argentina Acá todo se llama alambre ¿Te voy a llevar los stream que hice? Sí, los últimos stream andaba sin anteojos Ya la encontré Hey Rod, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, birrita no es, birrita no es Es agua nomás Agua en vaso de birra Nada más Nada más que es Ahora sí Este sale nada más fácil Bueno, está medio Ah, no sé No le voy a poner doble Tampoco está como para doble Este medio duringuis Pero tampoco para tanto Y el lado estriado no entra Así que Le doy al lado de la boca Ahí va ¿Qué se me está girando de abajo? Ah, no, no se me está girando Ahora sí ¿Te girás? No Listo Ahí va a salir esto Qué mugre que tiene igual, eh Creo que es la mayoría mugre Más que nada Bueno, ahora solamente me falta Sacar el asiento Y Y Y creo que Otra cosa Ya no, eh Me parece que ya está como para pintar Vamos a pensar en el color Vamos a pensar qué color No vamos a hacer Y a ver cómo sale esto Ah, tengo que sacarlo de un lado Sí Tengo que sacarlo de un lado De acá Y esto También es Cinco Cinco ¿Dónde está? Allá Shh Callate vos Ya empieza a gritar ¿Cinco? ¿Cinco? Eso no Ah, mira No se falta igual Porque lo saco de acá Y ya está flojo ahí Así que A ver esta goma Si sale De este lado Claro, mira Debería haberlo Intentado sacar Pero Cuando estaba puesto Porque si lo abro La voy a agarrar Mejor no lo abro O sí Porque saben Que no tengo francesa Para sacarle Las gomas Estas Y están Agarradas Que No, están agarradísimas mal Y si lo abro Lo voy a deformar Acá Pensar 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 ¿Qué es esto? Mira 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 Acá tengo 21 No Se caga de hambre Esto es como 30 Más o menos Y no tengo Llave 30 Voy a tener Voy a tener No, a ver A ver No sé si ustedes Llegan a ver Esa parte Hola Chinchón ¿Cómo estás? Que lo saque con eso y todo Decís Para sacar los puños Tenés que tirar Agua bien caliente Decís ¿En serio? ¿Cómo estás Marote? ¿Todo bien? Con coca floja No tengo No tengo No tengo de ese tamaño Che Todo bien Todo tranqui ¿Con fuego sale? ¿Ustedes dicen que le tire Agua caliente? ¿Cuál es mi color favorito? El azul Mi color favorito Dicen que le tire Agua caliente Pongo calentar el agua Bueno Voy a hacer eso Voy a poner Calentar agua En 12 ¿No? Listo Bueno Ahí vengo Y traigo O sea La pongo a calentar Y vengo Y después la voy a buscar Y todo eso ¿Y por qué la pintás? Espera ¿Por qué va a ser? ¿Por qué quiera que esté Pachera? Los puños Con agua Sin calentar Para mí Que sí tiene Que ese agua caliente Porque está durísimo ¿Eh? Zarpado Ajá Y después He tomado mate Ya que está De verdad Bueno Hacemos Yo no sé Hola Cero ¿Cómo estás? Si ya encontré Los antiguos Como la dueña Nada Vamos a probar Así Vamos a probar Con el agua caliente Ya está Listo Sí, sí Voy a poner A calentar Y después Y después Unos matecitos También puede Venir bien Sí, sí Bueno Listo Voy a Voy a ir a poner Agua En la pava Y ya está Metísse un poquito De un lado Y voy aflojando Con movimientos Como asominar Bueno Ahí veo Voy a poner A la ruta ¡Gracias! 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 No hablando nada, che. No. Nada. Bueno. No hablando así que voy a probar otra cosa. Eh... No. Que aguante, ¿qué? ¿Debe soltar? Eh... ¿Sí? ¿Vos decís? Y le pongo W también. Bueno, a ver. Vamos a hacer eso también. Bueno, vamos a hacer... Tengo que saber de qué veo por aquí. Mirá que en tanto de brazo, mirá. Popeye me dice. ¿Un martillo? No, pero sí es de goma, bola. A ver, espera. Voy a sacarle esto. Voy a probar una vez más. Voy a sacarle de acá. Y a ver cómo va. A ver si me da un poquito más de rango para moverlo, a ver. A ver. Ah, acá sí le vamos a meter W40, porque... ¿En la que está? No, igualmente ahí no va a hacer nada. Ahí no va a hacer nada. Pero bueno. Uh, me está re drogando el gelo en la W40. Mirá cómo se zafa el hijo de mí, ¿eh? Ahora sí. Bueno, a ver ahora. Tengo tiempo todavía que está calentito. Ah, no, mierda. Ahí está. Está durísimo, en serio, ¿eh? Bueno, a ver. Acá hay otra para sacar. Ah, esto va con un... Esto va con un perno, así que... Y va con traba, así que no lo voy a poder sacar. Ok. Ahí, ahí. Está con eso. No, es que no va a salir si no le saco la goma esta. No, está. ¡Joder! No, está. Esto lo tengo que sacar con la llave, sí o sí. No va a salir, ¿eh? Bueno, voy a probar otra cosa. Espero no... No, lo voy a deformar, che. A ver qué me dicen ahí. A ver qué me van diciendo. Con la misma... Empuja el puño hacia afuera. Si no, cabrón. Debería sumergirlo, ¿no? Le doy a estornillador y le doy a 40. Y yo también, ¿eh? Maduro que el chano... Los pudins de los buros tienen cromados con tuercas salen. Lo que pasa es que los podés pegarme esto y no ha sacado... Mmm... Seba, casa, ¿eh? Ya... Me subo. Me subo, ¿eh? Véjame. ¿Qué? Es bueno, maestro. ¿Qué? Si de final hice lo que yo quise. No hice nada. Lo que ustedes dijeron. Hice lo que yo quise, no. Me subo. No me voy a caer, mirá. Ni a... Ago, Willy. ¿Está muy alta para no tener ruedas? No. Ahí está. ¿Cómo destruir algo en un par de horas? ¿Qué? Guau. Sí, no. Entrar entras fácil. Lo manda el caballo con pedales. A ver. A ver si puedo mantener así parada. Espera. Ah, no, no. Pero igual pasa que no. No porque no van a girar. No van a girar. Bueno, listo. A ver. De acá, ¿cómo es la onda? Acá no creo si lo voy a poder sacar. Ah, sí. Ah, no. Pero pasa que... ¿Cómo es acá? Claro. Tengo que sacarlo de acá. Ah, sí. Lo puedo sacar de acá. Mirá. Ahí tiene un alien de cuatro. Esperá. Esperá. Y lo bueno es que no me lastimé todavía, ¿eh? Es raro eso. Y con lo que viste sobre el agua se va a dar un mate. Mate cuando le dé 40. ¿Y ahora cuánto tiempo para armarla? No, pero ¿sabés lo que pasa? Mirá. Ah, te voy a mostrar. Mirá. Tengo que... Tengo que comprar todas estas cositas, ¿vieron? Que son de los frenos. Tengo que comprarlos todos nuevos. Mirá cómo está. Está hecho pedazos. No, está muy mal. Voy a tener que comprarlos otra vez. Voy a lijar... ¿Cómo estás, gato? Voy a lijar todas las partes. ¿Qué cosa que no diga? No. ¿Qué? ¿Qué dije ahora? No, espera. Ahora ya no puedo decir nada. ¿Qué dije eso? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a ver qué color la pinto. Esperá. La cuestión es que ahora tengo que sacar el asiento y tengo que sacar de acá también. Uno de los áreas de cuatro es el que tengo acá. ¿Dónde estaba? Acá estaba. No, este es de cinco. No, este es de cinco. Dale. Ahí va. Ahí está. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Esta va a salir facilito también, creo. Ahí está. Ah, pero, espera, espera, espera. Claro, lo tengo que sacar de acá también. Claro que sí. Tengo que sacar de acá. Que este aleme es de no sé cuánto. Ahora me voy a fijar. Y de acá esto, amartillazo lo que voy a tener que sacar. O amasazo, mejor dicho, porque amartillón lo tengo. Voy a buscar la masa. ¿Dónde está la masa? 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 Igual, pero este corta fierro es muy grande para darle. Y a ver si lo puedo sacar con la masa sola nomás. Sí, salió con la masa sola. No sé si me voy a tener para hacer acá esta parte. Bueno, yo la voy a desarmar. Si se desarma, se desarma. Mirá vos. El rolemán hecho mierda. ¿Para qué lo desarmés? Mirá cómo está el rolemán. No, me voy a tener que comprar un rolemán también. Mirá. No. ¿Lo ves el otro día? O sea, vos sabés más que yo en dónde están las cosas. Cuidá la bolita. Me voy a tener que comprar un rolemán también. No, ya está. Tipo, hoy lo pinto. Hoy lo pinto y ya está. O sea, fue la bolita de agua. No. No, o sea, se rompió el rolemáncito. Ya valió madre, sí. No, bueno, sí. O sea, tenía juego todo, ya. Voy a tirar las bolitas así al aire. ¿Qué? Gracias, Beto. Suele, se cancela el stream. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, ahora sí, no importa. Lo voy a pintar igual. Igual lo vamos a pijar acá. Bueno, tengo que sacar ahí. Tengo un alem. De no sé cuándo. Al final es como el sapo, pero más barato. ¿Por qué todo lo que tengo tiene que ser así? ¿Por qué todo tiene que estar roto? ¿Sale comprar una bici nueva de la feria? Ojo, eh. Puede ser. Me vendría bien dos bicis. Imaginan ahí andando en dos bicis. No, no vendí el saporo. Lo tengo todavía. Sí, me hubieran dicho que no lo haga. A ver, ahora voy a tener que comprar uno nuevo. ¿Qué hora es acá? La una de la mañana. La una de la mañana. Hola, llegué otra vez y rompí toda la bici, León. Repito, a la bici. Mirá, tendrías que haber estado acá para que no la rompa, ¿ves? ¿Qué? Para atropellar al doble de viejo. Para guardar el doble también. Yo no entendí la película. La idea era arreglar o romper. Y para arreglar hay que romper. ¿Me entendés? Ya está, voy a buscar el alem ese que lleva. Que a ver qué número será. No, seis ni apagos. Más grande tiene que ser. Hay que ver si tengo el alem para ahí ahora. Porque si no rompí todo el pedo. ¿De ocho? No, grande. No, es de seis, mirá. Era de seis. Bueno, mejor igual. Espera, decime que sí. Sí, era un alem de seis al final. Dale. Bueno, ahora... Por esto, la bici va a quedar mejor todavía. Vamos a ver. ¿Dónde está la crique? Acá está. A ver, espero que no esté muy duro esto. A ver. Ah, estaba blandito. Bueno, ahora me va a quedar una bici totalmente nueva. Van a ver lo que va a ser. Es más, la voy a tener que terminar mañana acá con ustedes, el stream. Porque la onda era darle una lavadita de cara, pero ahora, por cómo va la cosa, la voy a dejar a cero kilómetros. Bueno, así que bueno, acuérdense de este antes y después, ¿eh? Todo lo que toco lo convierto en oro, ¿recordás? ¡Uuuh! 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 Ahí va. Ahora sí. Tiene que salir. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¿Verdad cuánto puede estar un rulemancita así? A ver, no, ahí vuelve el tema. Aparte de que soy rata, es el tiempo. Ahí va. ¡Uuh! Ahí tira. ¿Listo? Voy a andar con mi bicicleta invisible ahora. Ahora le muestro cómo está el ruleman. Ah, espera, pero ¿cómo es la onda acá? Está, estaba hecho pipa, ¿eh? Ahora le voy a mostrar. Eh, miren lo que quedó del rulemanc. Estaba bastante, bastante chamiercane. Sí, totalmente reformada, apuesta. Es lo que dijo el pitista. Es que sí. Palabras sabias. Ya fue, dejar la bici saliendo en el loop. Eh, voy a traerlo acá después al loop. No, no le saqué foto. Pero bueno, está todo en stream, no pasa nada. Cuesta como si no va a ser dos pesos. Ah, listo, bien. No, sí, igual que, no, no hace falta. Tipo, ya está. Onda. A ver, esto lo voy a lijar para dejarlo de color. Y capaz que... No sé si agarrar, tipo, y comprar algún aerosol. Para darle así como el efecto cromado. Porque ve que acá también está pintado todo esto. Esto ya está, tipo, voy a tener que agarrar. Tengo tíner igual, así que capaz que con el tíner solo. Porque en realidad no está oxidado, así que... Como con el tíner solo, creo que ya estaría esto. Le voy a pasar tíner con papel a ver si sale. Lleva dos. Ajá, sí, lleva dos. No, no, pero ya que está, le cambio a los dos, David. Esto está re seco, mirá. O sea, está totalmente seco. No tiene nada de grasa ni nada. Sí, la voy a pintar ahora. Sí, la voy a pintar en el club. Sí, pero a ver. Yo creo que ya que está, compro este. Porque mirá, o sea, está en dos partes, ¿entendés? Compro los dos. Si está tan barato, los compro los dos y listo. No, en la rosca no pinto, obvio. Pero está pintada igual ya, ¿viste? Me compré el primer auto hace poco, usado. ¿Qué herramientas me recomendás que empiece a comprar? ¿Vos le vas a hacer mantenimiento? Primero tenés que comprar onda las llaves, tipo... De las 6 a la... Viene de las 6 a la 21, generalmente. Y después... Después depende de lo que vayas a hacer. Pero ponele, no sé... Para la sonda... Creo que las sondas son 22. No, 22 no. Estoy flayando. No son 30. Bueno, 22 o 30. Bueno, depende de lo que le vayas a hacer. Pero si le haces mantenimiento... O comprar un sacafiltro. Después las llaves o unos tubos. Que los tubos también vienen de 6 al 21, más o menos. O al 19. Depende de qué kit compres. Y después unas pinzas. Un detonillador Phillip. Plano, corto y largo. Alguna barreta por las dudas. Pasa que, bueno, depende de lo que le hagas, ¿entendés? Lo pintá con el compresor, no con aerosol voy a pintar. Conseguí jugo de dirección de una pulgada a 200 pesos. Esos relevan, no los ingresados. Ya vienen ingresados cuando están nuevos. Claro, por eso digo, es que como están secos, le compraría nuevo. Y ya fue. Onda como para que ya me quede bici para rato, ¿viste? Una caja, básicamente. Sí, llave francesa está bueno porque lo podés regular, ¿viste? Podés tener toda la llave en una, pero no es tan cómoda. Y las tubos son lo más. Después, bueno, tienes que estar un poco más pro, no sé. Después tenés ya las llaves, las llaves crique. ¿Viste las criques fijas? Esas están buenas. Esas están buenas. Pero a ver, están buenas, pero no le das tanto, tanto uso. Porque no son tan funcionales como las llaves fijas comunes, ¿viste? Zapata, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo siempre pido la 13 y es la que más se usa. La 13 y la 10 son las que más usadas, o sea, las que más perdés. Y después también depende de qué auto tengas. Porque hay algunos autos que llevan americanos, ¿viste? Las americanos son empuleadas. Torquímetro depende. Torquímetro si vas a hacer, onda, un trabajo justamente con torque. Ponele una tapa. El torquímetro ya es más para cosas de motor que llevan kilos, ¿viste? En realidad, todo lleva kilos. O casi todo lleva kilos. Pero no se hace con kilos, ¿viste? Se hace a ojo. Pero igual, onda, el torquímetro es para darle los kilos que lleva el bulón, ¿viste? Que tú vas a lo viejo. Sí, yo... Pero como que siempre trabajé más con mecánica vieja. Por eso es que uso más la llave fija, ¿viste? Pero en realidad, ya como que la mayoría usa las criques o ya directamente la neumática, ¿viste? Hay que ponerle grasa al igual. Viene solo con aceite. Ah, ok, bueno, dale. Mañana lo vamos a armar acá, entonces. Hoy lo vamos a pintar y mañana lo vamos a armar. Gracias, afana. Bueno, a ver, voy a traer ahí que tengo esto. Acá tengo... A ver si lo afloja. Ay, no. Encima que estoy sin comer, creo que me va a re drogar esto. Calibre y micrómetro, por las dudas. Sí, el calibre creo que es más sensual. Y el micrómetro, bueno, también. Son para trabajo muy específico, ¿viste? A mí me regalaron una neumática. ¿Pero la usás? ¿La usada, vi? ¿Dónde? Acá está. Vamos a ver si sale. Yo creo que va a salir tranquilamente. Sí. Creo que sale de una. No, la correa no se la voy a sacar. Ya, era mucha. Creí que le dabas un trago. ¿Por qué se me pisa mal de mí? No, espera, me parece que no sale. Uh, yo tengo esto, el agujerito ahí, que me va a entrar en el tíner y me va a hacer revivir. E ingiero droga por la, por la, por la ampolla. A ver. No, che, no sale. El tíner pega tú que es, ¿cómo sabés, Cole? Yo no sé, nunca. Nunca tuve esa experiencia. Igual me está re drogando. ¿A quién le decís, Orio? ¿A quién le decís, Orio, John? ¿Puedo saberlo? No sé para qué le sigo dando si esto no se va a limpiar. Lo voy a tener que lijar. Yo tenía una lija fina ahí, porque de 80 me la va a rayar toda. Creo que con una de 150 le voy a dar, pero me la va a rayar igual, me parece. Así que le puedo dar con una de 150 y mañana compro una que sea más fina y le doy el pulido, ¿viste? Vamos a ver. Ah, Ori. Mañana viene Ori. Voy a ser la que sale un día acá en el stream. Se van a enamorar. Se van a enamorar porque es re linda. No sé si va a querer salir igual. Pero... Y aparte más joven que yo, o sea, me van a dar una patada en el orto a mí. Una de 150 está bien. ¿Quién es Ori, amiga nueva? ¡Ya te conté! ¡Ya les conté de ella! ¡Ángel! Está, me hubiese enojado. Nada, vemos mucho. Gracias por estar. Te mando un besito. A ver. Esta es la 80. Esta no va. ¿Dónde está la de 150? ¿Qué está? Ahí está. Ahí encontré la de 150. ¿Ya me casé de ver pura vieja? Y entonces dejá de ir a los lugares que va, boludo. Ah, es verdad. No se raya. Bueno, sí se raya, pero... No se nota tanto. Igual es... Vea, le voy a sacar esto. Ahí va. ¿Taco esto? ¿Ahí está? Nadie sabe si Ori existe. Miren, ustedes ya saben cómo es la cosa. Uh, mira, acá quedó la otra parte del problema. Ustedes saben que yo no miento, porque... Las veces que dije cumplí, ¿eh? Tenía una prima de verdad y la traje. La traje a la colo también. Ahora me falta a Ori. Ella es la más difícil. Vea. No, pero es la más difícil porque es la que menos viene. En realidad viene una sola vez hasta ahora. 200 en adelante. Pero si está en cuenta, sí. Eh, mira cómo lo está sacando. Re fácil. Lo estoy pasando despacito para que no se raye tanto igual. Pero mirá cómo sale. Sale re fácil, ¿viste? La colo nunca más vino. La colo vino el finde. Vino con la amiga, con Cami. Pero, ¿vieron ese día? Yo había streameado a la tarde y, bueno, había cortado. Pero porque iban a venir ellas. O sea, ¿se acuerdan que la semana pasada salí con mi prima? Y después al otro día vino la colo, Cami. Y estaba con mi prima y nos juntamos acá. Y estuvimos ahí, tranqui. Qué sé yo. Y después ya se fueron. La colo y la amiga y Cami se fueron a la madrugada. Digo, tipo como a las 6, 7 de la mañana, más o menos. Y, onda, mi prima ya se fue a dormir re temprano. Mi prima se había ido a dormir como, no sé, tipo 3 de la mañana. Cosa así que, bro. ¿Vas a volver a invitar a tu prima? Sí, Gale. Eh, guarda, guarda que puede estar entre nosotros, eh. No hable mal de ella porque el otro día se metía al stream, eh. No, es otra cosa que aparezca ahora. Eh, ¿séreos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Amito a que desconfíe la coluna real. No, ¿viste? Yo no miento. Puedo tardar. Puedo tardar en cumplir mi palabra. Pero mentir no miento. Todo lo que les diga va a ser verdad. ¿Sabés qué falta? ¿Tú ya? ¿Todo ver a ella? Me alegro mucho. ¿Sale un stream con todas? A ver, yo las invito. Pero el chismado hay que ustedes se porten bien porque si no, no van a creer ni más. No, bueno, igual vieron que mi prima volvió, eh. Volvió y como espectadora encima, eh. Volvió en forma de fichas. Así que, ojo que, puede ser que lo hayan hecho bien, eh. Muy bien, Tilim. Ah, me da paja eso. ¿Igual? Alta parte. Bueno, cumplí nada. No, espera. Eh, 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 eh. ¿No te acabo de hacer un ASMR del payaso Plim Plim? Ángel. No me digas eso. ¿No es demasiada humillación? Esta parte no la voy a pintar, obvio. Estaba pintada porque estaba hecho sin omanos. Volvió como una bote. No, mi hermana no quiere saber nada, olvídate. No, mi hermana... O sea, primero que ya la conozco, tipo, me va a sacar cagando. Y... Y después que ella es más vergonzosa que mi prima, así que se da una idea. O sea, ¿se acuerdan que a mi prima le costó una banda salir? Mi hermana ni siquiera... Nada. Ni siquiera se asoma. Hacer un ASMR de un asado. Eh, pero, pero, ¿qué pasa si querés que... Me querés hacer todo... De toda la plata, vos. ¿Qué pasa? Y le he comprado asado para vos. Eh. ¿Y todas las prendas que te veo? ¿Cuándo me ganaste vos? Perdón. Disculpame. Porque no me acuerdo que me hayan ganado en algo, eh. Me acuerdo de haberte yo ganado. No sé. Digo. Perdón. ¿Cómo mola lijar? ¿Es una paja lijar? Pero bueno, es como que gran parte de mi vida va a ser lijar. Lo puede lijar. Y va a seguir siendo lijar. Así que es como que... Nada. Hay que acostumarse. Si sos millonario. ¿Vos te pensás que si fuera millonaria estaría regalando mi... Mi bici de mil pesos? Me compro una bici nueva, deportiva. Con suspensión, todo. Sí, nada. Igual. La ve, lo que me está acostando es esa parte de ahí. Voy a tener que agarrar y... Y cromarla. Me parece comprar alguna en lo suelo para cromarla. Ok. ¿Dónde salió esto? Ah. Ah, estaba ahí adentro. Claro. Acá agarra el perno ese. Va. Millonario y ratan. Ay, Dios. Por favor. Una vez lo que parece. Yo sé que tengo cara de millonaria, todo, pero... Pero no, no. Dejame decirte que no. Bueno. Esto ya quedó. Estoy sacándole ahí todas las imperfecciones. Ahí. Esto es inoxidable, ¿no? Supongo. Porque no le veo absolutamente nada de óxido. Supongo que sí. Yo cumplí lo que me ganaste. No, no. Esperá. Pero vos no me ganaste todavía, señor. Ah, la verdad. Cepillo de alambre. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. No se te hace piso de alambre. ¿A dónde te fui? Yo lo tenía hoy, ¿eh? Yo lo tenía hoy, ¿eh? Lo usé hoy incluso. Bueno, no importa. La escuela sigo. Ya está. Vamos, vamos a lo... Vamos a lo interesante. Bueno, después de esto. No, eso no es aluminio. No, imposible. No es aluminio. Oye, una bici o un asado. No, pero bueno. El asado vamos a dejarlo para otro día. Capaz que lo puedo mojar para el finde, ¿eh? ASMR de lijado. No, pero ahora va a ser ASMR de pintura. Pero no me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, la bici estaba toda... No, ni me acuerdo el color. Ni me imaginé. Estaba todo oxidada yo cuando la pinté. Voy a quedar a cerrar esto porque me está drogando mal. Espera, a ver. Au. Ahora saco el asiento. Ah, bueno. ¿Algo más? Saco el asiento de acá. Esto es una trece, supongo. Ah, la secada, la secada. Sí, viste, yo sabía. Trece, trece. Esta no. Esta no. Sí, viste. Espera. Está bien, acá la TF. Agárra. Agárra. no se gira igual ahí se sale ah y esto me acuerdo que estaba reclamado claro porque esto yo me acuerdo ahora ya lo que le había hecho le tuve que poner una manguera porque se salía del asiento bueno no importa esto se lo saco voy a estar ya está suelto así que a ver esto no se ni porque estaba y ahora tengo que ver como sacar esto ah está agarrado en serio eh yo me acuerdo esto lo metí con con ganas bueno vamos a ver si la verdad que no me acuerdo pero es una manguera si no lo pinto todo junto y listo ah pasa que va también si le saco esto lo voy a tener que cambiar che si le saco esto si le saco esto voy a tener que cambiar todo porque la medida no es así que lo voy a dejar como está la verdad que ya está ya voy a tener que comprar un par de cosas y y no tengo ganas de comprar más cosas así que se lo voy a dejar ya está ay que crota no no esta abrazadera no sirve para nada no se para que está acá ahí va ah está durísima encima hasta que momento agarro la mola y empiezo a cortar esta ya ahí está ahí se dejo dale maldita sea tengo que abrirlo todo porque por acá no pasa obvio listo ya abrió casi casi ahí va bueno ahora si ah encima bueno listo lo tapo ya está esto lo saco también esto tiene de 5 ahí va 5 que diquecita esto es para el agua creo que es para el agua para el agua o para el inflador no sé esto que está acá ahí está ah está así así nomás agarradita bueno ahora empezamos a decidir el color gracias 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 vení gracias por esos vistazos un saludito como estás debería ir a dormir te quedas hasta que termine el stream a ver tiene papeles al día esto quien necesita esto mirá que papeles necesitan alguien mateme por favor bueno ya está la voy y ya voy además la voy a limpiar con tiner y listo que lavarme lavar ya está así nomás esperá ya sé cómo sacarla de acá ah no ahí va no saco de ahí tampoco tiene seguro che ah hay verde ahí ah listo ya sé dónde sacarlo qué pasa qué pasa bueno pero si te cabe el asiento a ver listo voy a sacarlo de acá que es una 10 una 10 acá está la 10 no esta es 9 10 pero si la usé hace un ratito y por qué no suelto esto no mejor así es más fácil ay si es como hace bueno si me divertía cualquier cosa ¿no? ahora sí la 10 la 10 dale acá está Gracias, de acá Ah, no me digas que no sos Si sos o no sos Ah, no, ah, no Ah, está maduro que la mía recole también este, ¿eh? Ahí va Mañana podría, ¿qué puedo agarrar? ¿Podría agarrar, armar la bici? Sí, bueno, yo tengo solamente mañana algo pendiente a las 3 de la tarde Después ya va a tener libre Capaz que podría ser, ¿cómo es? Armarla y salir a andar en bici para probarla, ¿no? Y de paso ya que tengo las ruedas afuera, mañana bien temprano agarro y las llevo a parchar y listo Y bueno, si hay que cambiar la cubierta, no sé, bueno, tengo que ver cuánto sale también, ¿no? Tampoco me quiero gastar una fortuna en esta bici Pero... Ah, sí, como para esa fama, mamá ¿Saben qué me gustaría ponerla? ¿Vieron esas cubiertas que son bien patronas? Quizás me gustaría ponerla Estaría buena Y después... Ah, pero tengo que comprarle también todas las... todas las cosas, ¿eh? Eso, che Bueno, no importa, mañana voy a la bicicletería y voy a ver eso, ya está Listo Así que no me voy a levantar tan tarde Ah, mañana viene Ori, che No, voy a tener que estirmear tarde porque le voy a prestar la compu a Ori He tocado prestar la compu a la tarde a Ori Y, o sea, voy a empezar a la misma hora, más o menos, de hoy Así que bueno, eso Dale Bueno, pero lo importante es que salga la cadena ¿Vas a ir la cadena o no? Si quiero también puedo sacar la corona, pero la verdad que... Ah, no, porque no tengo un tractor Pero podría sacar como que, digamos, la parte de afuera de la corona O sea, la parte grande, ¿no? ¡Ay! Si le ponía W era más fácil, pero ya fue Ya está Bueno La cadena afuera ¡Ah! No era, no era la idea de que se caiga ahí, pero bueno Ata Mirá Ahí está el tema Que si no abro la cadena No la puedo sacar del cuadro Eh, bueno No importa, igual La verdad Me chupa un huevo Ya a esta hora me chupa todo un huevo Entonces para mañana Rulemanes Los... 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 La verdad es que ya me olvidé como se llama Seguimos tres en saber más o menos Salimos a la madrugada No, armaré más Estudia Eh, no Ella streamea Ella streamea también Va, no Creo que va a empezar a streamear Pero como que va a dar una clase No sé Bien, mañana me va a contar Mañana me va a contar bien Buenas, Kitty Nos vemos Te mando un beso ¿Tiene un eslabón que se suelta? Decís Eh, no me haga buscar al pedo Porque te mato ¿Escuchaste? No, ¿qué va a tener el eslabón que se suelta? Son todos iguales los eslabones Son todos iguales, David No, sí Me hiciste perder tiempo Me hiciste perder tiempo de mi valiosa vida ¿Vos entendés? No, que no tiene Uno con arandela ¿Vos decís? No, este no trae Bueno, listo Ya fue Lo dejo así Tipo No pasa nada La voy a limpiar ahora Voy a limpiarlo Así lo pintamos ¿Qué dicen? Bueno, ya tuvieron mucho tiempo para pensar Así que díganme ¿Cómo la pintamos? Porque si no para qué están acá Si no para qué están Si no van a ponerle su granito de arena Yo mientras me voy a drogar No, tornasón lo tengo Pará Soy pobre Che ¿Qué te pensás? Que soy millonaria ¿Vos? ¿Qué pensás? ¿De negra sola? Sí, la cadena la voy a tapar ¿Quién viste qué? Negro de talle Ah, no tengo rojo Tengo estos colores que ven acá Que serían Naranja, negro, violeta, rosado, amarillo Verde Que lo que verde ya no me quedó casi Igual verde no Y vuelvo a hacer rapidito esto Tiene una rocita más para pensar Esto igual queda así Pero todo Lo pinto también Olídate No debería haber pintado Pero bueno Lo pinto igual Ah, tengo que traer cinta Para tapar las partes que no van pintadas También Oh, esa parte de ahí está media complicada Ahí va Ah, mira Antes era de color naranja Se ve Ay, acá nämnde estoy Ah, no puedo Ah, no puedo Ah, no puedo Ah, ½ Ah, qué Y ya está. Ahí va. Ah, ¿no sabés qué linda sensación es? El tíner adentro de la ampolla. Hermoso. Me hace sentir viva. Ahí va. Y ya está. Bueno. Ahora el cintador. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Tiene una traba negra, ¿no? ¿Vos decís, May? Bueno, a ver si no hagamos esto. A mí me gustaría que sea por ahí tipo algún color difuminado. Como que puede ser. En las uniones, ¿vieron en los ángulos, digamos? Puede ser algún color y después difuminado con negro. Eso puede ser. Estamos hablando de galletitas. Sí, sí. Galletitas ustedes. Dale. Tiene el color de saporo. Igual el saporo no es blanco. El saporo es cremita. Va a quedar espectacular. No, que es que escupí el chicle. Escupí. Pero lo puse ahí en la basura. Che. Siempre me están buscando él. No, yo no pienso de mal. Yo pregunté solamente. Es solo una pregunta. Marce, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estamos pintando la bici ahora. Siempre sucia. ¿Qué? Tu abuela. A ver. Tiene color negro. Color negro. Un diente. ¿Qué opinas de ese? Y no los creíste, eso empezara mal. Yo no dije que no les creo. Yo hice una simple pregunta nada más. Onda, si se sienten así de tocados, debe ser por algo, ¿eh? ¿Qué hace Marquito? ¿Todo bien? ¿Me mandaste dos fotos? ¿A dónde? ¿Al Telegram? ¿Al Telegram me mandaste o susurro? A ver. A ver, a ver. ¿Cómo está eso? Tampoco me mandes algo tan difícil, ¿eh? Bueno, pero a ver. Esto es todo naranja. Pero, a ver, a ver. Miren. ¿Qué pasa? ¿Lo hacemos naranja y negro? ¿Les va el color naranja y negro? Me gusta. Puede ser. En los ángulos puede ser un difuminado y con el otro color, ¿entienden? Como que salga de los ángulos un color y se difumine y otra vez en los ángulos vuelvo a hacer el mismo color, ¿eh? Puede ser eso. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Algún dibujo decís? ¿Algún dibujo decís, Vito? Pero como que es muy chiquito. Como que si hago un dibujo, debería ser alguno a pincel ponerle, algo así. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer esa prueba. Voy a buscar el color naranja. Voy a buscar el color naranja, ¿verdad? Puede ser. Este es un chiquillo nomás. Este es un chiquillo, un poquito. Pues acá tengo la naranja, a ver qué pasa. Bueno, ahí y después negro, que tengo un negro todavía. Bueno, vamos a probar. Vamos a ir haciendo pruebas y a ver cómo queda, ¿eh? Yo diría de que salga de acá. Vamos a hacer una prueba nomás, ¿eh? Por eso no lo... Espera, espera, espera. Ah, ya salió. ¿A dónde fuiste? Acá. La cinta primero. Voy a buscar la cinta. Ahí está. Va. Creo que la cinta la había dejado por acá, ¿eh? No, yo la traje. No, yo la traje. Porque tiene que ser la cinta aislante para que se doble un toque. Bueno. Tengo esta cinta de mí. Ah, acá está. Voy a agarrar y, por ejemplo, tapo a estos chicositos chiquitos, ¿vieron? Ah, bueno. No pasó nada, no pasó nada. Ahí está. A ver. Ahí, ahí. Ahí está, más bajito. Dibujar el robo, lo dice. Listo. Ahora vamos a ver qué hacemos. La mitad naranja y la mitad negro. Eh, también me gusta esa, ¿eh? Bueno, vamos a probar un par de cosas. Vamos a probar un par de cosas. Primero voy a tapar acá, ¿eh? Esto. ¿Qué ve ahí? Ahí. Tuqui, tuqui. Ahora, ¿dónde más? A ver. Bueno, esto ya está pintado, así que ya fue. Esto también ya fue. Esta parte, sí. Como que la cadena igual podría ir corriéndola. Y esta parte ya está pintada también. Pero como que no debería en realidad estar pintada. Bueno, ya fue. La voy a pintar igual. Y listo. Y que se pudra todo. Me cansaste, me cansaste, la verdad. Vamos a hacer una previta, ¿eh? ¿Qué te lo hago por aquí? A ver. Mirá cómo queda. ¿Por qué queda así? ¿Por qué queda así? ¿Por qué queda así? ¿Por qué queda así? Quedó como... Espera. Espera, espera. Espera un poquito porque quedó como si fuera... La bragueta. Oh, sí, gracias. Gracias, David. No se ve nada de vuelta. Sí, hay vuelta atrás, espera. No. Sale fácil, ¿eh? Lo bueno es que se puede arreglar. Ahí va Bueno, esa parte se tiene que secar, listo Voy a pesarla por acá Una prueba nomás, ¿eh? Espera Quédate ahí Che, ¿por qué queda así como tipo Burbujas?